Antes de eso, nos vamos a ir rápidamente al Palacio de la Moneda. Vienen ahí al micrófono ya la ministra del Interior, Carolina Toada, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Van a hablar con los medios después de esta reunión que han tenido en el Palacio de la Moneda y vamos a ver qué anuncios se pueden hacer esta mañana a raíz de este caso y este tercer carabinero asesinado en menos de un mes. Revisamos lo que dice a esta hora la vocera de Gobierno. ¿Bien? ¿Están listos? Sí, están ahí chequeando los últimos detalles para iniciar esta declaración por parte de la ministra vocera de Gobierno, acompañada de la ministra del Interior, Carolina Toada, está en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. Ellos estaban sosteniendo una reunión ya hace bastante rato aquí en la sede del Ejecutivo para poder entregar los antecedentes sobre las medidas a tomar. Escuchamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Bien, buenos días a todos y a todas. Agradecerle su compañía. En este momento, como lo hemos señalado, de gran conmoción, un momento muy difícil. Queremos reiterar nuestras condolencias a la familia del cabo Daniel Palma Yáñez, este joven carabinero asesinado cobardemente durante la noche de ayer. Por cierto, también solidarizar con el profundo dolor no solamente de sus familiares, de sus seres queridos, sino que de toda la institución de carabineros, nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y por cierto, también con el dolor del país que ha acompañado durante estas horas esta brutal tragedia. Lo decíamos durante la madrugada, hace pocas horas atrás, que íbamos a referirnos con la ministra del Interior que me acompaña al país a través de los medios de comunicación para dar cuenta de las decisiones que hemos tomado estas últimas horas para poder reforzar el conjunto de acciones que ha venido desplegando el Ejecutivo, junto con las policías y otros organismos para poder enfrentar la delincuencia y el fenómeno que hemos visto crecer lamentablemente en el marco de la delincuencia, de la violencia, en el proceder del crimen en nuestro país. Vamos a partir en breves minutos más con una reunión con los servicios de seguridad interior liderado obviamente por nuestra ministra, donde están las policías, la ANI y la dirección que está a cargo de todo lo que es armas y la persecución y el control de las armas. Y esto tiene que ver con el reforzar las capacidades institucionales del organismo a cargo de la persecución del delito, particularmente delito violento y el control de las armas. Vamos a tener también durante la tarde una reunión con las máximas autoridades de la República, esto liderado por el Presidente de la República. Tenemos aquí que actuar de conjunto, el Estado se despliega el día de hoy para enfrentar esta situación. No basta con el poder ejecutivo, necesitamos a todas las autoridades de la República, particularmente a los distintos poderes del Estado para enfrentar la situación que estamos atravesando. Y por último, y con esto dejo a la Ministra del Interior que va a poder dar más detalles del trabajo que hemos estado realizando, lo habíamos mencionado en distintas oportunidades, incluso el Presidente de la República, hemos decidido adelantar un plan de intervención en distintas comunas de nuestro país, en distintos barrios, un plan mucho más reforzado, un plan operativo de despliegue de nuestras policías que va a implicar evidentemente poder enfrentar con mayor sentido de urgencia en lo operativo la situación de comunas que tienen un alto nivel de delito violento. Para referirse a eso en particular y a las reuniones que vienen a continuación, dejo la palabra a nuestra Ministra del Interior, Carolina Toa. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, no es posible partir estas palabras sin expresar nuestras condolencias a la familia del cabo Daniel Palma, a Carabineros de Chile, a sus compañeros de la Cuarta Comisaría de Santiago. Creo que todos nos sentimos parte de esta sensación de indignación. Todo Chile está golpeado y como gobierno también nos hacemos parte de esos sentimientos. También como Ministerio. Carabineros es un servicio dependiente del Ministerio del Interior y en las últimas tres semanas hemos perdido tres funcionarios. Dos funcionarios y una funcionaria. Es un golpe muy fuerte que conmociona, pero no tenemos la posibilidad de quedarnos en esa indignación y en esa conmoción. Y tenemos que actuar. Actuar como lo hemos venido haciendo, pero aún más. Llevamos ya muchos meses reforzando las capacidades que tenemos como Estado y como sociedad para enfrentar este tipo de criminalidad violenta. Hay que recordarlo porque no estamos partiendo de cero. Como país aprobamos el incremento de recursos más altos que ha habido en los últimos gobiernos para la seguridad. Aprobamos un plan, una política nacional contra el crimen organizado que está en pleno despliegue. Tenemos un refuerzo de equipamientos que también estaba en deuda hace mucho tiempo para las policías y los organismos de seguridad. Entre ellos, refuerzo de los vehículos policiales, refuerzo de las tecnologías, refuerzo de las protecciones policiales. Tenemos legislación en que hemos avanzado. Entre ellas, los proyectos que van a promulgarse próximamente, pero previamente, la ley contra el crimen organizado, la ley de narcotráfico, la ley de infraestructura crítica que está en plena implementación. Hemos también aumentado recursos preventivos en las comunas del país, un 65%. Y estamos dispuestos y entendemos que todos estos esfuerzos tienen que hoy día verse incrementados. Pero no solamente los esfuerzos del gobierno. Necesitamos incrementar en primer lugar la unidad con que respondemos a esta amenaza. Hacerlo unitariamente. Hacerlo como uno solo, porque en esta pelea contra el crimen violento, chilenos y chilenas, todos los sectores políticos, todas las instituciones, tenemos que estar del mismo lado. Y como gobierno, nuestra tarea no se va a limitar a hacer lo que nos toca, sino también muy especialmente a convocar a todos para que eso sea así. Salgamos de la discordia a la tarea común. El presidente ha instruido una serie de decisiones para que ello suceda. La primera de las cuales dice relación con que estas decisiones que estamos tomando tengan el apoyo necesario para poderse desarrollar con la fuerza que se necesita. Eso va a implicar recursos adicionales. Va a implicar modificaciones de los planes. Probablemente resignaciones. Ayer el ministro de Hacienda recibió de parte del presidente una clara orientación en el sentido que en los próximos días se hagan esos ajustes para que las medidas que tomemos tengan la fuerza y el respaldo financiero suficiente. Entre ellas, la primera. Como país, el presidente nos ha pedido que hagamos un plan urgente de reforzamiento de las protecciones a las policías. Entonces, hemos avanzado en el último tiempo en esto. Queremos recordar que hay una compra muy amplia de vehículos, todos ellos con estándares de seguridad superiores a los anteriores. Muchos de ellos carros además que son blindados. También refuerzo de los chalecos antibalas de las policías y del equipamiento disuasivo. Pero tenemos que ir más allá. Y para eso, la primera reunión que tendremos hoy día con los servicios de seguridad interior, uno de sus focos será levantar las medidas que sean necesarias para que las policías, tanto Carabineros como la PDI, tengan un refuerzo en sus equipamientos, y no solamente en sus equipamientos, sino también un mejoramiento de los planes operativos, para que bajemos el nivel de riesgo, para que encontremos la manera de que los policías que salen a la calle tengan medidas de apoyo adicionales en la manera en que están planificados esos operativos y reducir de esa manera también los riesgos en que incurren. Junto con ello, nos ha pedido el presidente que adelantemos el plan en el que venimos trabajando desde el verano de intervención en las comunas donde se concentran los mayores delitos violentos. Este plan se está trabajando desde el mes de enero y según las decisiones que tomamos ayer, el piloto que parte este mes de abril en la comuna de Santiago va a ser seguido anticipadamente en el resto de las comunas a partir del mes de mayo, y en base a las evaluaciones lo podremos ampliar a otras comunas más. En este plan está previsto intervenir en 30 comunas del país que concentran un tercio de la población nacional y un 50% de los delitos más violentos que hay en Chile. La intervención que vamos a hacer se basa en la evidencia que nos muestra cuáles son los factores que están presentes en los territorios donde existe más presencia de delitos violentos. Estos factores son la presencia de pandillas, de actividades de crimen organizado y de tráfico de drogas. En segundo lugar, impunidad penal, delitos graves donde no se han encontrado los responsables o están fugados. Tercero, tráfico y presencia de armas. Todas estas muertes suceden por parte de bandas armadas. Cuarto, deterioro barrial. Deterioro barrial y alta presencia de actividades irregulares, incivilidades y infracciones. Dependiendo de la presencia de este tipo de factores, para cada una de estas comunas se va a hacer un plan específico. Un plan que va a contar con apoyos extraordinarios en base a estos recursos que vamos a destinar, incluyendo dotaciones, y que va a desarrollarse a partir de una línea de base que mes a mes va a ser evaluado públicamente para ver la evolución que vamos teniendo en cada uno de estos lugares donde se intervendrá. ¿Cómo se va a intervenir? En primer lugar, reforzando la persecución penal. Para ello, emulando experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en alto auspicio. Se van a generar refuerzos especializados de Fiscalía y PDI. Ahí hemos logrado, en un mes y medio, resolver 14 de 17 homicidios que se han cometido durante este verano. Muchas veces superior a los delitos que se aclararon durante todo el año anterior. Vamos a tener focos investigativos especialmente, donde hay tráfico de armas. Vamos a focalizar la persecución penal para esclarecer homicidios y delitos violentos. Y para eso, el trabajo coordinado que ya tenemos funcionando con Fiscalía, va a ser necesario reforzarlo y acelerarlo. Además, vamos a pedir participación y colaboración a los organismos especializados que nos permiten seguir el dinero, el servicio de impuestos internos y aduanas especialmente. El segundo foco de esta intervención es el refuerzo de la actividad policial. Eso significa una focalización intensiva en la fiscalización de armas. Este plan que se está desarrollando desde el verano, en virtud de la nueva ley de armas, va a tener una focalización especial en esta comuna, para ir a buscar, en estas comunas, perdón, para ir a buscar ahí donde están las armas ilegales. Se van a incrementar los patrullajes, vamos a tener operativos masivos y puntos de control, especialmente buscando a personas prófugas de la justicia. Sabemos que para ellos se requieren esfuerzos adicionales, no basta con los recursos que tenemos. Y para eso, se va a trabajar en adelantar los planes que teníamos de refuerzo de dotaciones, focalizado en estos lugares donde estos problemas han alcanzado un índice superior al resto del país. Y además, en estos mismos lugares, este plan de refuerzo de la seguridad policial va a focalizarse de manera particular, porque vamos a tener más intervención y por lo tanto no queremos que haya más riesgo y que tengamos que lamentar más tragedias. En tercer lugar, vamos a tener un foco en fiscalización de infracciones e incivilidades. Para ello, vamos a trabajar con las municipalidades, con los distintos organismos de fiscalización, viendo todas estas dimensiones que no son propiamente delictuales, pero son caldos de cultivo para la delincuencia. Y muchas veces la amparan, la esconden y la ayudan. Por ejemplo, el comercio ilegal. Por ejemplo, las cocinerías que venden productos insalubres. Por ejemplo, los locales de venta de alcohol en torno a los cuales se desarrollan frecuentemente riñas y delitos. Por último, estas comunas van a tener un refuerzo de intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos. Vamos a llevar el Estado ahí donde está ausente, con operativos de servicios públicos, con servicios sociales, también recuperando espacios públicos, porque esto suele coincidir con lugares deteriorados, y también haciendo inversiones relativas a la prevención del delito con equipamientos como son las cámaras de seguridad, las luminarias, las instalaciones de aseo. Este plan, como decía, tenía previsto partir en la comuna de Santiago. Así va a ser. Es el primer piloto que ya ha tenido sus primeros movimientos en estos días, pero que va a estar plenamente desplegado durante el mes. Y a partir de mayo vamos a empezar a instalarnos en el resto de las comunas. Queremos decir que este esfuerzo no es solo un esfuerzo de gobierno. Por eso, en el transcurso de la mañana, junto con la reunión que tendremos a primera hora, en pocos minutos más, con los servicios de seguridad interior, el Presidente ha convocado a altas autoridades de la República, del Poder Legislativo, Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría, para que cada uno de ellos identifique cuáles son sus brechas, cuáles son sus necesidades para contribuir a este esfuerzo. Para que cada uno de ellos levante una voluntad de colaboración y coordinación, porque esto no lo vamos a vencer trabajando aislados, y no lo vamos a vencer confrontándonos unos con otros. Lo vamos a vencer coordinándonos y trabajando unidos. El gobierno va a desplegarse hoy en ese sentido, pero vamos a continuar. Mañana a primera hora, el subsecretario Monsalve va a convocar a los generales de zona para levantar con más detalle las necesidades para este refuerzo de la protección a las policías. Y durante todos estos días del fin de semana, ciertamente, vamos a estar atentos y presentes en lo que es rendirle honores a la memoria del cabo Daniel Palma en acompañar a sus familiares y a carabineros y en prepararnos para, de una vez por todas, dejar atrás este clima de discordia y hacer primar un clima de unidad contra el crimen violento. Preguntas. ¿Qué tal, cómo está, Ministra? Muy buenos días. Estas intervenciones que usted ha anunciado en las comunas contemplan el uso de herramientas de, por ejemplo, un Estado de excepción constitucional para poder reforzar el trabajo que se va a intervenir, que usted ha detallado respecto en particular de la Comuna de Santiago, que ha estado también dentro del debate y la solicitud de poder instaurar un Estado de excepción constitucional en esta zona. A ver, primero queremos decir, como gobierno, no tenemos ningún complejo en ocupar todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho. Esto no es un decir, lo hemos demostrado. Ahí donde ha sido necesario, hemos ocupado todas las herramientas que tenemos al alcance. Y en este caso, lo que vamos a focalizar es este tipo de intervención que es la que la experiencia nos muestra es más eficaz para este tipo de problemáticas que tenemos. Pero eso no significa descartar ningún tipo de herramienta, significa partir por aquello que la evidencia nos indica que es más útil para intervenir en zonas urbanas, densamente pobladas, mirando también más allá de nuestras fronteras, lugares que han pasado por procesos como este y que han debido enfrentar desafíos similares, algunos con buenos resultados y otros no. Tratamos de reproducir las experiencias de buenos resultados. Ministra, buenos días. Respecto de la ley 9-Retamal que fue despachada de ley ayer por el Congreso, ya hay parlamentarios oficialistas que anunciaron que van a ir al Tribunal Constitucional. Me gustaría preguntarle qué mirada tiene el gobierno respecto de eso, si es una iniciativa que ustedes van a respaldar o no, y cuándo van a promulgar finalmente esta normativa para que pueda entrar en vigencia. Sí, nosotros tenemos un conjunto de iniciativas legislativas, algunas patrocinadas y empujadas por el Ejecutivo, otras de origen parlamentario, que por cierto vamos a promulgar durante el día de hoy, como la ley que refuerza la persecución de las armas, el porte uso de armas, la modificación a la ley de control de armas. Tenemos la ley en torno al delito de extorsión y que refuerza también las capacidades de gendarmería en conjunto con la fiscalía para poder generar procedimientos o contribuir a los procedimientos investigativos en la persecución del delito dentro de las cárceles y otros. Por lo tanto, durante el día de hoy vamos a poder avanzar en la promulgación de este conjunto de leyes, incluyendo la que usted ha señalado, cierto, Neymar Tamal, pero en un paquete de proyectos que han podido ya ser despachados por el Congreso Nacional. Entonces, esto se suma al conjunto de acciones que hemos decidido enfrentar durante el día de hoy y realizar durante el día de hoy para poder enfrentar esta terrible situación. Y lo decía la Ministra del Interior acá, queremos que se despliegue el Estado en su conjunto, que podamos actuar coordinadamente, unitariamente para enfrentar el crimen organizado. Los delitos violentos están generando no solamente miedo, sino que están arrastrando vidas. Y esas vidas, lamentablemente, no son reparables. Y no solamente por quienes terminan asesinados, sino que por el impacto que genera en las comunidades y en las familias. Entonces, esto implica un despliegue de esfuerzos importantísimo. Y en esto vamos a estar trabajando principalmente, y evidentemente liderado por nuestro Ministerio del Interior, pero también por mandato y por liderazgo del Presidente de la República. Ministra, y sobre el tema del Tribunal Constitucional, ¿ustedes van a pedirle a sus parlamentarios que no concurran para que esta ley pueda entrar en vigencia lo antes posible? La ley tendría que entrar en vigencia a la promulgación. Muchas gracias. Bien, hay más preguntas. Las ministras se retiran y ustedes escuchaban ahí a la ministra del Interior respecto a su agenda, y inmediatamente a sostener una reunión con autoridades de inteligencia, de carabineros y otras policías, precisamente para poder abordar lo que se ha anunciado respecto a las mejoras en los equipamientos que puedan tener las policías, que puedan colaborar también de mejor manera al proceder que realizan en su día a día. De ahí se van a obtener, por cierto, insumos relevantes de primera fuente, cuáles son las necesidades que tienen hoy las policías para reforzar desde el punto de vista económico, con una inversión que, así lo ha anunciado el Ejecutivo, se va a realizar a través de reasignaciones de presupuesto, es lo que se ha solicitado al ministro de Hacienda en aquella materia para poder contar con los recursos que hagan sostenible estas medidas. Además, por cierto, de la intervención de diversas comunas, son 30 las comunas que se han catastrado como las de mayor ocurrencia de delitos, y la primera de ellas es la comuna de Santiago, donde va a partir este plan operativo como plan piloto, y luego se irán sumando otras comunas. La medida que, dijo la ministra, se va a ir evaluando mensualmente la ejecución de que ellos, sin descartar el uso de herramientas como un estado de excepción constitucional, dijo, aquí no hay complejos, pero se va a partir por la elección que se han atraído de otros países, de otras latitudes sobre intervenciones en carácter de zonas urbanas, como es la comuna de Santiago y la región metropolitana. Sí, y se cita también a autoridades que tienen que ver con servicios de seguridad interior, se cita a los poderes judiciales y legislativos, y se les pide que cada uno, desde el estamento en el que estén, puedan decir en qué pueden colaborar para esta lucha conjunta contra la delincuencia. Te agradecemos, Dani, seguimos atentos a todo lo que pasa en el Palacio de Gobierno. Vamos a ir ahora con Fabián Collado, que nos va a contar algunos detalles de los procedimientos que se están realizando para poder dar con él o los responsables de este asesinato del cabo Daniel Palma. Estamos contigo, Fabián, para que nos puedas contar. Te escuchamos. Último minuto. Exactamente, Carla, porque acaba de concluir un allanamiento, un operativo, el cual se desarrolló al interior de este edificio que ustedes están viendo en pantalla, intersecciona desde calle San Francisco a la altura de Eleutero Ramírez. Es en este lugar donde uno de los contingentes muy importantes de carabineros, estamos hablando de cerca de 50 uniformados, llegaron para poder ingresar hasta uno de los inmuebles que se encuentran al interior de estos departamentos para poder encontrar pruebas que estarían vinculadas al asesinato del cabo Daniel Palma. De todas maneras, pese a que llegaron con gran cantidad de uniformados, se acaban de retirar y al menos, al menos, habría una persona la cual habría sido trasladada según los antecedentes que nosotros pudimos observar, manejar. De todas maneras, no habrían detenidos en medio de esta situación, no sacaron mayor evidencia que podríamos haber observado. Eso está prácticamente descartado. De todas maneras, según lo que nosotros tenemos entendido, incluso ya han llegado algunas personas hasta el OS9 de carabineros ubicado en el cuartel de la comuna de Ñuva para poder prestar mayores declaraciones. Señora, hola, ¿usted trabaja acá? Buenos días. ¿Usted vive acá? ¿Vio el movimiento policial? Carabineros, ¿no? No, no he visto. A ver, vamos a consultar acá a la gente que se encuentra trabajando, a ver si... Amigo, hola, ¿qué tal? Buenos días, tengo una consulta. Oye, bueno, me imagino que tú sabías que el movimiento policial tenía que ver con el asesinato del caray. Mira, no sabía, porque recién estaba llegando de trabajar cuando me consiguió un carabineros ya en el sitio. ¿Qué le dijeron los carabineros acá? No, lo que pude percibir fue que venían por un... ¿Cómo se llama? Por un procedimiento judicial, por lo que había pasado con el cabo... ¿Por el cabo segundo? Pero de resto no nos informaron más nada. Muchísimas gracias, entonces, Carla. Parte del movimiento que ocurrió en este edificio donde los carabineros se retiraron, pero todavía no habrían detenidos. No, lo único que tenemos, lo que tenemos en sí, la información que nos dieron fue que venían a hacer un procedimiento judicial por lo que había pasado con el cabo segundo, creo. Y de resto no tenemos más información porque... Bueno, entonces, la declaración es por parte de uno de los conserjes de este edificio, Carla, donde, como te decía, no hay detenidos al respecto hasta el minuto acá en el centro de Santiago. Claro, pero 50 efectivos policiales evidentemente debe tener que ver con todos los procedimientos que se están haciendo a esta hora para encontrar a él o los responsables del asesinato del cabo Daniel Palma Yañez. Muchísimas gracias, Fabián. Seguimos muy atentos a todo lo que ocurre con esta noticia. Vamos a dejar hasta aquí 24 AM. Seguimos de inmediato por Canal 24 Horas y los dejamos también en TVN con el equipo del Buenos Días a Todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Queremos conversar al respecto a esta hora con la diputada de Revolución Democrática, vicepresidenta de la Cámara, diputadas y diputados también, Catalina Pérez. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Sí, diputada, me está confirmando ahora que se acaba de confirmar que fue promulgada el proyecto de ley Naim Retamal. Quiero preguntarle, vamos a ir al fondo, por supuesto, de este tema, evidentemente, pero ¿se va a insistir y si hay margen para insistir en el Tribunal Constitucional con este proyecto, como ya se había anunciado desde el Frente Amplio? No hay margen. La oportunidad para llevar esta norma, alguna de estas normas al Tribunal Constitucional, es cinco días después de despachada la ley, pero siempre hasta la promulgación. De modo que cuando el gobierno decide promulgar este paquete de medidas en materia de seguridad, la vía del Tribunal Constitucional se descarta inmediatamente. Ahora, yo hago igualmente la prevención. Nosotros buscábamos llevar normas al Tribunal Constitucional porque creemos que además en la práctica van a ser inaplicables en los tribunales de justicia por otro recurso, que es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, buscábamos prevenir esta situación. Lamentablemente no fue posible, pero creo que hoy día los esfuerzos están concentrados en otro lugar, en cómo avanzamos en mayores medidas para avanzar en la implementación de carabineros, en la protección de carabineros, en la formación de carabineros y en el control de armas en nuestro país. Sí, voy a ir a esos temas, de todas maneras, diputada, pero para también ir detallando ese punto que usted mencionaba. Ya no hay margen. Ahora, ¿cómo reacciona usted ante la promulgación? Bien inmediata, obviamente por la contingencia, en parte del presidente Gabriel Boris, de este proyecto de ley, Naín Retamal. Yo creo que es una decisión acertada al promulgar lo antes posible el paquete de medidas que se aprobó en la Cámara y en el Senado. Creo que se necesitaba una tramitación muy acelerada, más allá de los reparos que teníamos respecto de la inaplicabilidad de determinadas normas. Es un proyecto que logró mejorar producto del acuerdo que alcanzó el Ejecutivo. Y yo sigo pensando, no se hace cargo del problema de fondo de manera suficiente, pero creo que por lo mismo los esfuerzos tienen que estar en mirar hacia el futuro y mirar qué propuestas hoy día podemos poner sobre la mesa. Y en eso lo he señalado, digamos, el control de armas me parece que es fundamental, como también avanzar en protección efectiva, incluso en términos presupuestarios de carabineros de Chile. Creo que hemos hecho muchos avances, pero creo que todavía hace falta muchísimo más para enfrentar esta ola de violencia en nuestro país. Ahora, sobre esta batería de proyectos que se promulga ahora, quiero usar bien el concepto A, pero de alguna manera se acelera de sobremanera lo que es la posición del gobierno, o más bien el gobierno al haber tenido acuerdos que fueron difíciles en el proyecto de Naín Retamal. En los otros no fue, fue otra la historia, digamos, pero en este en particular, al llegar a esos acuerdos, finalmente el que haya promulgado el día de hoy está dentro de la línea de lo que tenía que hacer o más bien se acelera en esto a su juicio. ¿Usted valora que se haya finalmente promulgado? Lo valoro porque creo que además está dentro del margen de las posibilidades. El proyecto de Naín Retamal era un proyecto del Ejecutivo, un proyecto que además tuvo una discusión a mi juicio muy preocupante en el Senado, que incluso significa un retroceso aún mayor, digamos, de mínimos democráticos y civilizatorios que tenemos hace muchísimo tiempo en nuestro país. El gobierno logra mejorar esta iniciativa y en ese sentido defiende también el acuerdo al que llega con la oposición. Ahí dar promulgación expedita es lo que viene, digamos, pero me parece importante, insisto, en cómo trabajamos en nuevas iniciativas que realmente se hagan cargo de esta situación. Si la gran crítica que tenemos a Naín Retamal es que no hubiese evitado los crímenes contra carabineros, porque el mero aumento de penas o la mera imposibilidad de acceder a penas efectivas no son un disuasivo real para criminales violentos, para el crimen organizado, para delincuentes en nuestro país que se atreven a atentar contra carabineros de Chile. Entonces, necesitamos trabajar en esas medidas efectivas y para eso yo esperaría menos gallito político de lado y lado y más conversación de Estado con altura de miras. Usted apunta a temas de fondo y quiero quedarme con uno de esos, que es el tema de las armas. Lo hemos conversado en otras ocasiones, diputada Pérez, pero ¿cómo se para el tema? ¿Cómo se detiene lo que es el ingreso de armas? ¿Cómo se regula aún más? Porque claramente ayer es un ejemplo. Una persona que en un auto tenía un mar. Dígame, perdón. ¿Nicolás? Ah, sí, me escuchó bajo, perdón. ¿Cómo abordar el tema de las armas? Que esa es como la gran reforma profunda que se espera también de distintos sectores. Sí, estamos con un problema ahí con la comunicación con la diputada Catarina Pérez, vicepresidenta de la corporación también, comentando distintos puntos, recordando a que hace minutos nada más ya se confirmó que se ha promulgado una batería de proyectos de ley que fueron discutidos en las últimas dos semanas, entre ellos, el más público, más vistoso podríamos decir, que es el proyecto Naim Retamal. Ya la diputada Pérez nos comentaba un hecho de la causa en términos de si iba al TC o no el Frente Amplio, parte del Frente Amplio para ver la eventual inconstitucionalidad de este proyecto. Estamos con imágenes en vivo, ¿me lo confirman? Sí, estamos con imágenes en vivo. Hace instante, gracias, muchas gracias. Hace instante la firma de estos proyectos de ley, entre ellos Naim Retamal, pero también otros anti-extorsión, anti-secuestro que fueron despachados del Congreso Nacional en dos semanas, hay que decirlo. Recordemos cuando, la semana pasada, se suspendía la semana distrital luego de la muerte de la suboficial mayor Rita Olivares y llegamos a este punto donde son firmados por el presidente de la República, por lo cual promulgados entonces y pasan a Contraloría para lo que son los procedimientos de rigor evidentemente. Ahora, ya estamos en contacto nuevamente. Diputada, ¿nos escucha? Ahora sí, lo escucho perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Yo le preguntaba por el tema de las armas. Usted lo comentaba también. ¿Cómo abordarlo desde la complejidad, desde el ingreso de armas, desde la confección de armas? Veíamos, por ejemplo, hace un par de semanas un operativo donde a través de impresoras 3D se confeccionaban partes de armas y luego se ensamblaban. O sea, también hay un tema donde esto ha ido evolucionando a un ritmo bastante acelerado. A un ritmo muy acelerado, muy preocupante. Y creo que hoy día dimos un paso en términos de avanzar en el aumento de penas en la tenencia de porte de armas en lugares altamente concurridos. Pero creo que con eso no basta. Hoy día tenemos que ir a sacar las armas de los territorios. Tenemos que ir a sacar las armas del control de las bandas criminales. Tenemos que ir a recuperar las armas que han sido robadas desde, digamos, de manos de civiles como también de manos de la institución de carabineros. Esa recuperación y ese, digamos, combate el poder de fuego de la delincuencia del crimen organizado creo que es tarea fundamental. Necesitamos avanzar también en un mejor registro de armas. Pero sobre todo la intervención de aquellos territorios donde se encuentren alojados, digamos, bandas criminales que acumulan armas de manera ilegal. Creo que eso tiene que ser una preocupación muy fuerte del Ejecutivo. Vamos a ver si lo podemos reforzar con algunos proyectos de ley. Pero creo que es una buena señal la mencionaba por la vocera de gobierno la ministra Camila Vallejo cuando señala que van a continuar con la intervención de algunos barrios críticos en particular de la región metropolitana. La intervención en barrios críticos que se produjo a propósito de el plan de recuperación de espacios públicos trajo una disminución del delito entre un 21 y un 46% si no me equivoco dependiendo de cada barrio. Creo que esa es una estrategia acertada. Pero para eso necesitamos que Carabineros también vaya bien equipado bien formado con todas las herramientas para poder combatir el crimen y que sean los delincuentes los que sientan temor y no el Estado sienta temor de intervenir ahí donde tiene que intervenir. Diputada aprovecho de preguntarle algo más de detalles al respecto de esto a este plan piloto que ya se está llevando a cabo en términos de la intervención de barrios críticos. ¿Cuáles son los ejes? ¿A qué apunta? ¿Cuál ha sido la información también que ha tenido desde el Ejecutivo del Ministerio del Interior en este caso? Primero una fuerte coordinación con los gobiernos locales el rol que los municipios han cumplido en la intervención de barrios críticos y en la recuperación de espacios públicos es trascendental y lo han cumplido además con una legislación muy anticuada a la hora de proveer de las herramientas necesarias a los municipios para generar una coordinación con los otros organismos del Estado para poder combatir el crimen organizado para poder recuperar los espacios públicos trabajar en políticas preventivas y en eso el compromiso de más seguridad que se suscribió entre gobernadores alcaldes y el gobierno central en particular el presidente Gabriel Boric a mí me parece que va en la línea correcta y ahí necesitamos actualizar la legislación necesitamos entregarle más recursos a los municipios y para que junto con el Estado junto con el gobierno central junto con las policías puedan intervenir allí en aquellos barrios poblaciones sectores que además ellos tienen muy bien identificados como lugares donde se desarrolla y opera impunemente el crimen organizado creo que si a eso le sumamos la ley contra el crimen organizado esta política nacional contra el crimen organizado y el narcotráfico tenemos una buena estructura que mejorando las posibilidades digamos las herramientas de investigación de inteligencia de las policías nos pueden traer buenas noticias en la intervención de estos barrios críticos y en la desarticulación de las bandas criminales ahora hablábamos de este tema en particular la intervención de barrios críticos que es un trabajo a nivel territorial lo comentábamos también en términos de las armas que es bastante complejo pero que hay que abordarlo y conversarlo diputados por lo menos una opinión personal y el otro tema es la inteligencia en términos de prevención con los problemas y también los fantasmas que puede tener cuando se habla de inteligencia es así un poco la discusión desde lo legislativo político y social que se da sobre este tema en particular se busca reforzar la inteligencia pero muchas veces no se logra prever adelantar con la dificultad hay casi imposibilidad que existe eso pero poder tener un sistema que efectivamente desbarate bandas criminales y que pueda evitar este tipo de situaciones como la que se dio por ejemplo ayer quien sabe ¿no? Totalmente necesario el gobierno de hecho dentro de las urgencias que ingresó ingresó la urgencia a la ley de inteligencia y esperamos que en eso tengamos una conversación de mucho acuerdo dentro del Congreso Nacional las bandas que hemos logrado desbaratar lo hemos logrado gracias al mejoramiento de los protocolos y el funcionamiento de una articulación entre diversas organizaciones con un trabajo de inteligencia muy digamos fortalecido o intenso entonces me parece que cosas de las cuales podemos aportar desde el Congreso Nacional está por ejemplo la ley de inteligencia está la creación del Ministerio de Seguridad Pública está también cómo mejoramos la coordinación entre instituciones dándole más atribución a los municipios y para eso hay que avanzar en una ley también a la altura entonces cómo llevamos el Estado ahí donde los territorios están abandonados es una tarea central cómo hacemos que esos territorios mediante sus autoridades y representantes locales se coordinen con el gobierno central para recuperar barrios críticos para recuperar los espacios públicos para los vecinos y vecinas para las familias es también central y cómo por otro lado fortalecemos a las instituciones que persiguen el delito hoy día carabineros de Chile fiscalía policía de investigaciones tribunales de justicia para que puedan hacer bien su trabajo y esto funcione en red creo que es parte de la conversación que tenemos que tener donde el primer eslabón es cómo protegemos a la institución de carabineros con mejor equipamiento con mejor formación con más presupuesto aún del que ya hemos aprobado y con una intervención inmediata en aquellas unidades que nos están contando con las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado creo que algo importante también es el mejoramiento de protocolos de procedimientos respecto de cómo se combate este nuevo fenómeno delictual mucho más violento mucho más complejo en su organización y para eso tenemos que tener un debate a la altura que es un debate profundo respecto de cómo combatimos esto con unidad creo que aquí no hay espacio para discursos que dividan el país o que pongan esto en términos de buenos y mal claro porque finalmente y creo que también poner el punto de la conversación el trabajar unidos tampoco significa que todos piensen igual pero lamentablemente cuando hay visiones distintas esto puede generar una pelea que va a otros temas quiero tomar el punto de la inteligencia creo que es bien relevante y se lo pregunto diputada Pérez inteligencia en términos de hasta dónde pueden llegar las facultades de la inteligencia porque muchas veces cuando hay un clima de inseguridad que es patente que existe cuando hay más delitos pero por sobre todo más delitos violentos cuando hay bandas organizadas criminales uno dice podemos correr un poquito el tejo en términos de la inteligencia en algún minuto esa discusión también se dio por ejemplo con el proyecto de ley Naim Retamal corramos un poquito el tejo de parte de algunos parlamentarios más que correrlo como que transparentemos esto y corramos el tejo porque finalmente es necesario para resguardar a las policías la mirada desde el oficialismo desde la pro dignidad fue que esto podía ser en el futuro algo que se lamentara en inteligencia son cosas distintas del mismo tema pero que van un poco de la mano en esta discusión ¿no? Sí siempre y esto es algo que tenemos que tener como previsa el orden público o las atribuciones o facultades de las policías no tienen por qué contraponerse al orden democrático que incluye por ejemplo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales no de narcotraficantes o delincuentes no estoy pensando en ellos estoy pensando en vecinos y vecinas en ciudadanos de a pie y creo que siempre tenemos que buscar ese equilibrio ahora eso no quita que por ejemplo podamos avanzar en las mayores atribuciones de gendarmería por ejemplo para hacer investigación dentro de las cárceles y eso es algo que reflexionábamos la semana pasada a propósito de un proyecto que de hecho hoy día también se promulgó cómo gendarmería puede coordinarse con la PDI para el desbaratamiento de bandas criminales que operan fuera de las cárceles pero que también operan adentro para eso teníamos que dar atribuciones de investigación e inteligencia a gendarmería de Chile por otro lado cómo somos capaces de mediante un buen plan nacional de inteligencia seguir la ruta del dinero de las bandas de narcotráfico o de crimen organizado eso también nos permite no solamente desarticular a la pequeña banda sino más bien seguir la ruta del dinero hasta la gran banda criminal que opera en diversas regiones o sectores de la región metropolitana o del país entonces son algunos ejemplos de cómo mediante inteligencia mediante mayores atribuciones de fiscalización o sea de investigación sin pasar a llevar los derechos de las personas podemos avanzar sin ningún problema con acuerdo de parte de todos los sectores para también establecer mínimos digamos de acuerdo que luego nos permitan desplegar nuestras diferencias con libertad pero si ni siquiera vamos a ser capaces de tener un diálogo democrático con altura de miras en cosas en las que si estamos de acuerdo como esta yo creo que no estamos a la altura de lo que el país nos está exigiendo ahora es que ese es el punto porque finalmente la discusión legislativa que es clave para lo que puede ser eventualmente modificar normas o crear normas por eso es importante lo que se da en el congreso y es clave el congreso y también los partidos políticos representantes de los partidos políticos en este caso llegar a esos acuerdos es bien difícil por ejemplo no quiero ser repetitivo digamos pero fue parte de la contingencia usted me entenderá este proyecto de ley Nahim Retamal dejó varias conclusiones en términos de ustedes como Frente Amplio no estaban en contra del proyecto completo sí de lo que es de legítima defensa privilegiada eso hay que ser súper claro al respecto pero desde el gobierno se llegó a un punto de acuerdo en el Senado que finalmente no movió la aguja a su sector o sea con miradas distintas no destronando completamente la facultad de carabineros de ese proyecto en particular pero sí con un disenso que el gobierno trató de nuevamente llegar a un acuerdo pero finalmente fue en parte rechazado ese punto en particular insisto por parte de su sector un buen ejemplo Nahim Retamal porque permite ilustrar muy bien en qué cosas si logramos acuerdo transversal por ejemplo que a la policía me parece constructivo de ese ejemplo más que desde la pelea así que me interesa mucho esa visión suya sí a mí me parece también un muy buen ejemplo porque por ejemplo logramos establecer un acuerdo transversal respecto de proteger a las policías no solamente cuando se las agrede en ejercicio de sus funciones sino también cuando se las agrede en razón de su cargo y eso es una buena noticia es un piso base sobre el cual pudimos conversar es una buena noticia también que se establezca en el proyecto la obligación del Estado de proveer de la implementación necesaria y de la formación necesaria a carabineros de Chile para que puedan actuar de manera preparada en los distintos operativos policiales son solo dos ejemplos de cómo esta ley Nahim tenía avances sustantivos para proteger a la institución pero cómo también tenía algunas cosas que a nosotros nos parecían preocupantes porque de nuevo el orden público no tiene por qué pasar por sobre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y viceversa digamos tenemos que generar ese equilibrio y sin mayorías digamos en el Senado sin mayorías en la Cámara el gobierno logra y defiende desde el rol de gobierno un acuerdo transversal que mejora en muchos aspectos la legítima defensa privilegiada y otros aspectos de la normativa y con eso ya el gobierno hace un llamado a respetar digamos ese acuerdo igual ustedes querían llevarlo al tribunal constitucional tal cual por eso digo que también es un muy buen ejemplo porque hay cosas que se lograron acordar como transversalmente hay otras cosas que el ejecutivo logró como gobierno en su rol de representar al país y a todos los sectores políticos y no solamente a su coalición su coalición hizo lo suyo poniendo las prevenciones que tenía otro grupo de normas que que decíamos nosotros estas normas van a ser inaplicables porque son inconstitucionales y lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es estamos aprobando una ley que en la práctica no va a operar porque en cada uno de los procedimientos ante tribunales de justicia el defensor público va a alegar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad y la ley va a quedar sin aplicación entonces vemos un debate honesto y vemos esto en el tribunal constitucional para que quede claro que esto no forma parte de la norma y busquemos mejores herramientas pero no le digamos a la ciudadanía que se va a aplicar algo cuando todos sabemos que no se va a aplicar porque hoy día ya no se aplica entonces me parece que estos tres grupos de norma las que son inaplicables y que merecen a mi juicio un debate más honesto las que el ejecutivo logra acordar y mejorar respecto de la iniciativa en su rol de ejecutivo y de gobierno y las normas que logran ser un acuerdo transversal entre parlamentarios de diversos sectores también con el ejecutivo porque si creemos contribuían de lado a lado a mejorar el rol de carabineros de Chile Diputada Catalina Pérez agradecerle estos minutos esta conversación con Canal 24 Horas que tenga un buen día diputada muchas gracias un muy buen día hasta luego muy bien hasta luego hablando del presidente del senado Juan Antonio Coloma vamos a revisar lo que dice hasta ahora ahí en el Palacio de la Moneda tras reunirse con el presidente con distintos poderes del Estado en lo personal yo le he pedido que este es el gran momento para avanzar con gran velocidad en una agenda antidelincuencia en la misma línea en la misma línea lo que aprobamos y lo agradezco al presidente de la Cámara de Diputados que incluso proyectos sin urgencia como la Nain Retamal fuimos capaces de aprobarla en siete días lo mismo queremos con una agenda que hemos preparado de otras leyes que tienen que no solamente cuidar a los que nos cuidan sino que modernizar nuestra legislación modernizar Chile hay temas el Ministerio de Seguridad los temas de usurpación los temas de cuidado de las víctimas los temas de sanciones mayores a quienes delinquen contra el que representa la autoridad son a esta altura ya de vida o muerte y hemos planteado las necesidades que hay un rol distinto del Ejecutivo que seamos capaces de sacar esa agenda con máxima velocidad era una señal de que aquí hay un antes y un después que esto no puede seguir así así de simple no puede seguir así y el Estado reacciona con una agenda de seguridad y le hemos pedido también que en esto estén las coaliciones comprometidas en su integridad no hubiera gustado que la ley Neymar de Tamar hubiera sido apoyada por todos vimos que hoy día en la promulgación si no estaban los que ayer votaron en contra ojalá esta nueva agenda sea compartida y sea asumida con todo lo que supone para que digamos que esto cambió segundo le he planteado le he planteado le he planteado adicionalmente que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo el presidente de la Cámara de Diputados de la misma forma especial en las capacidades de nuestros carabineros e investigaciones las capacidades para enfrentar a la delincuencia no da más hemos concluido que las cámaras de seguridad de cada carabinero son absolutamente fundamental que los equipamientos son absolutamente esenciales que las modernizaciones y la mayor cantidad no es ya discutible y espero y adicionalmente que hay que ser política en el largo plazo para que estas instituciones que nos cuidan tengan una capacidad de respuesta de mucho más velocidad y envergadura porque no puede ser que alguien sin instrumento enfrente sin cámaras especiales enfrente delincuentes que están dispuestos a cualquier cosa para que esto sea una política de estado senador la ministra todavía decía que esto corresponde a trincheras generalmente cuando se va a tomar o si se va a tomar sobre la mesa que esto sea una política que trascienda siempre he pensado antes durante y después que esto siempre es política de estado hemos actuado en esa lógica y yo quiero agradecer en esto con el presidente de la cámara diputado hemos estado actuando más allá de las diferencias que tenemos ustedes han visto los proyectos han sido aprobados con el esfuerzo de ambas cámaras para mí si esto no es de estado que alguien me diga que no es de estado si el estado lo enfrenta en forma distinta a estos delincuentes que matan carabineros personas en todo Chile de una vez por todas que le demos señales diferentes dígame que cosas de estado yo creo que después de esto no hay nada más relevante y espero seamos adelante el presidente quedó a anunciar no voy a anticipar anuncios que él va a hacer pero le hemos hecho planteamientos concretos que él va a responder respecto a la agenda de seguridad con la ministra Toá y el presidente podrá dar más datos son dejemos lo que anuncia son anuncios legislativos y de otra naturaleza pero es el presidente el que en esta martes tiene que hacer los anuncios muchas gracias ¿se evaluó la posibilidad de detetar estado de excepción en la región metropolitana o en algunas comunas bueno lo primero quiero enviar las condolencias a nombre de la cámara de diputadas y diputados de Chile a la familia del cabo palma y decirles que no basta con condolencias y eso lo entendemos perfectamente aquí hay que actuar la sociedad chilena está bajo ataque y tenemos que reaccionar lo más rápido posible por eso que fue completamente acertada la decisión de suspender la semana distrital la semana pasada nos coordinamos junto con el presidente del senado y ambas cámaras funcionaron y trabajaron con sentido de urgencia y ayer se logró despachar definitivamente una ley que tenía que ver la luz porque era necesario que así fuera y por eso creo que hay que hacer lo mismo hay que repetirlo no termina solo con las cinco leyes que aprobamos y que despachamos y que el presidente promulgó hoy sino que necesitamos que esta agenda continúe por lo tanto nosotros realizaremos todas las sesiones especiales extraordinarias para que se voten cada proyecto de seguridad que hoy día está pendiente en la cámara ¿se evaluó la posibilidad de acreditar estado de excepción en la región metropolitana o en algunas comunas al menos de la región? Bueno yo creo que hay que evaluar todas las medidas necesarias y hay que ver cuáles son realmente efectivas yo creo que aquí algo que yo dije en la reunión es que no solo pueden haber medidas simbólicas tenemos que hacer medidas reales que realmente sirvan hay que darle poder al Estado para que combata el narcotráfico al crimen organizado a la delincuencia eso requiere fortalecer a la fiscalía requiere plata déjenme decirle eso no requiere solo de leyes porque ¿qué sacamos con que nosotros aprobemos aceleradamente y en tiempo récord leyes en contra de la delincuencia que es necesario hacerlo si después esas leyes no van a ser aplicadas entonces tenemos una dificultad también operativa del Estado en su capacidad de enfrentar a las bandas de crimen organizado que hoy día para desbaratarlas requieren de una inteligencia y una investigación más compleja porque son bandas complejas entonces solo quiero decir yo al menos como presidente de la Cámara de Diputados lo hemos discutido con el presidente del Senado y agradezco que a pesar de nuestras diferencias hoy día estemos en la misma página para enfrentar a la delincuencia no hagamos solo cosas simbólicas necesitamos cosas de fondo y eso requiere plata también así que bueno esperamos con ansias los anuncios que tendrá que hacer el presidente de la República pero estamos aquí para apoyar en unidad no politicemos una discusión y no politicemos instituciones tan importantes como carabineros que nos pertenecen a todos y a todas son parte del patrimonio de Chile son parte de la República y les pido a todos de verdad a todos los sectores políticos que tratemos esta discusión con la altura que requiere con la seriedad que requiere un despliegue militar por ejemplo como lo ha planteado en zonas del norte del país ¿sería una medida simbólica por ejemplo? perdón no logré escuchar la pregunta ¿qué es un despliegue militar por ejemplo en algunas zonas de la región metropolitana como ha ocurrido en el norte de nuestro país? a ver yo respecto respecto al norte y esta necesidad de que el Estado de que retome las fronteras porque el Estado tiene que retomar el control de sus fronteras quiero decir de que hasta el minuto las cifras muestran que ha fusionado yo no lo sé hay que estudiarlo creo que hay que preguntarle a los expertos a ratos los políticos cometemos el error de opinar de todo como si lo supiéramos no, creo que hay que escuchar a los expertos respecto a esta materia lo único que puedo decir es que la evidencia muestra que en el norte en la frontera era una medida que veníamos pidiendo hace rato de hecho desde el gobierno anterior ha mostrado buenos resultados porque se ha podido enfrentar delitos de hecho el ingreso de armas ilegales que lo veníamos diciendo por pasos no habilitados ingresan vehículos cargados de armas que son las que luego cometen el tipo de asesinatos que estamos viendo en el resto del país bueno eso ya las primeras cifras muestran de que se han podido decomisar cargamentos de armas que luego aquí son transformadas y que son puestas al servicio de la criminalidad entonces creo que ya hay buenas cifras al menos en el control de la frontera si esto hay que ampliarlo o no yo diría con prudencia hay que escuchar a quienes saben y son especialistas en esta materia bueno ustedes saben que yo soy parte de la coalición de centro izquierda que en estos temas votamos todos unidos respecto de la delincuencia en contra de la delincuencia sin ningún complejo y respecto a a prudignidad yo solo haría el llamado que reflexionen y me alegro que hoy hayan entregado un apoyo público al presidente en esta agenda porque aquí no puede haber aquí tiene que haber unidad nacional porque estamos en un momento de inflexión si el estado no reacciona las consecuencias van a ser mucho peores si ya está siendo difícil vivir en paz imagínense en el futuro si no tomamos las acciones y por lo tanto yo de verdad hago un llamado a que reflexionen a que apoyen al presidente no podemos dejar solo al presidente en esta materia y yo me alegro de que hayamos podido lograr la aprobación de la ley Nain Re Tamal era necesario hacerlo aunque generó ciertas polémicas y dificultades finalmente se logró y creo que eso es importante ¿Se puede seguir algo de la ministra Tová en esta pulseada a propósito de los partidos de aprobación considerando la aprobación y la promulgación bien de la ley Nain Re Tamal? A ver yo creo que la ministra Tová ha cumplido su labor a cabalidad ella ha hecho ha empujado esta agenda y creo y yo por lo menos la apoyo y la respaldo plenamente creo que todos debiésemos hacer eso de izquierda a derecha la ministra del interior necesita igual que el presidente en un momento difícil como esto el apoyo nacional y espero que así sea y no transformemos esto en un gallito político ni politicemos ojalá que de izquierda a derecha entendamos y aquí yo agradezco al presidente del Senado que ha mostrado esa voluntad de que las cosas hay que hacerlas coordinadamente y todos juntos en un mismo objetivo o sea aquí cuando te asaltan no te preguntan si tú eres de izquierda o derecha a la gente que asesina no les preguntan si son de izquierda o derecha bueno muchas gracias diputado Luz por el tema del tribunal constitucional hoy día la diputada Catalina Pérez decía que si esto no se hubiese promulgado quizás si hubiesen ido al tribunal constitucional ¿qué le parece eso? Sí, a ver una pequeña explicación técnica para que un grupo de diputados y diputadas de la cámara recurra al tribunal constitucional requieren de 39 firmas estamos hablando de un cuarto del total de la cámara en este caso luego de algunas conversaciones ayer en la noche nosotros después de haber sido aprobada la ley en la cámara nosotros enviamos rápidamente el oficio en la noche la salida del féretro del cabo primero David Paloma Yáñez como pueden escuchar en el ambiente aplausos de las personas que han venido también a presentar sus respetos a este nuevo mártir de carabineros en 1233 se generan aplausos espontáneos mientras vemos como en vivo hace la salida en medio también de ocinazos de despedidas de aplausos de personas que han venido de manera espontánea a presentar sus respetos a este lugar la volvemos ahora como sale entonces la carrosa salen acompañados de la familia nosotros vamos a seguir este cortejo fúnebre en su camino hacia la parroquia en Providencia si Nátaly un féretro cubierto con la bandera de Chile la bandera de la República de Chile de nuestro país por la que juró dos veces dar la vida si fuera necesario recordemos que él hizo el servicio militar juró la bandera como miembro del ejército de Chile y luego decidió postular a carabineros de institución que hace nueve años lo acogió y lo implicó trasladarse desde Rancagua que es la ciudad donde él nació donde creció donde se educó donde está su familia y donde lo esperan en horas de la tarde él se tuvo que quedar en Santiago para poder seguir con las doctrinas institucionales y era un miembro activo lo veíamos recién en las declaraciones de la cuarta comisaría de carabineros anoche en un procedimiento habitual estaba custodiando un espectáculo que se desarrollaba en el Teatro Caupolicán cuando recibió el llamado de acudir a una emergencia a fiscalizar este vehículo donde sin mediar ni siquiera una palabra se le disparó a Mansalva directamente en la cabeza un chileno de 33 años Daniel Palma Yáñez que luta nuevamente al país a la institución que ha provocado un remesón a nivel político a nivel constitucional también porque ya son varios partidos políticos los que están proponiendo hacer cambios profundos en nuestra constitución más allá de lo que ha sido esta semana la discusión de la llamada ley Nain retamal es mucho más lo que debe hacer el país para fortalecer a los carabineros ha dicho la ministra además del interior que se va a legislar las reglas del uso de la fuerza y que también el gobierno va a incentivar por ejemplo que los carabineros en todos los procedimientos tengan cámaras corporales ayer el cao de Ariel Palma no tenía cámara corporal sino habría sido obviamente mucho más fácil y quizás más rápido también identificar a quienes son los responsables de este asesinato de este servidor público que ayer murió a manos de la delincuencia comienza el traslado del féretro desde la comuna de independencia debería ser un trayecto bastante rápido hasta la parroquia de San Ramón en ese lugar también ha habido una concurrencia transversal del mundo político del expresidente Ricardo Lagos la presidenta Bachelet el presidente Piñera y todos los que han estado sufriendo con los carabineros incluido el general Ricardo Yañez que lo veíamos anoche llorar derramar lágrimas por uno más de sus hombres el tercero en 23 días que muere a manos de los delincuentes el general Yañez 12 carabineros ha tenido que despedir desde que asumió el mando de la institución en noviembre del año 2020 por eso es que en días anteriores dijo este famoso bastayá que le provocó una reprimenda de parte del gobierno y anoche obviamente estaba muy pero muy triste porque el dolor de él es el dolor de los 55 mil carabineros y carabineras que hasta ahora están desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país porque en cualquier rincón del país allí están los carabineros por eso es que es tanto el sentido social el profundo respeto el dolor las lágrimas que brotan no solamente de las personas que lo conocieron sino que también de todo el país en medio de esta crisis de inseguridad que ha sido también una crisis política en estos últimos tiempos y que nos han provocado una serie de cambios una legislación rápida express que se hizo durante la semana que está terminando a raíz del asesinato de Rita Olivares y hoy el gobierno nuevamente ha hecho anuncios luego de promulgar esta mañana a las 9 con 22 minutos el presidente Boric rápidamente como primera acción del día promulgó lo que ayer se aprobó en el Congreso de la República para entregarle mayor respaldo jurídico a las policías de nuestro país veíamos en la mañana buena parte del gabinete vestido de negro con un riguroso respeto hacia la institución y hacia este carabinero de 33 años casado además con otra carabinera papá de un chiquitito de solo 4 años con una guaguita en gestación hijo también vecino amigo hermano veíamos anoche las declaraciones de su hermano Mauricio Palma que llegaban al alma dolían le dolían a uno como chileno al escuchar a la familia lamentando la muerte en cosa de un par de horas de este ciudadano del cabo primero Daniel Palma Yañez que hasta ahora está siendo trasladado para recibir los honores del país para que finalmente reciba estos honores de carabineros de las autoridades políticas del presidente Gabriel Boric que no se sabe hasta ahora si va a acompañar o no el funeral en las próximas horas tal como lo hizo ustedes recordarán el funeral de la sargento Rita Olivares es parte de la información que hasta ahora está en desarrollo anoche salió a trabajar salió a custodiar este procedimiento hoy vestido de carabinero regresa pero en un ataúd rumbo a este responso que se va a realizar en la parroquia San Ramón en la comuna de Providencia una parroquia que recordemos ha sido cedida por el arzobispado de Santiago a carabineros de Chile ya que la iglesia institucional fue completamente quemada y destruida durante el llamado estallido social a principios del año 2020 lo esperan con honores ahí en la comuna de Providencia vemos allí que está la guardia de honor de sus colegas carabineros con la vestimenta verde con las carabinas cruzadas en el pecho esperando al carabinero mártir que en los próximos minutos va a llegar hasta ese lugar también hay pena en Rancagua en su barrio donde se crió donde él nació donde fue al colegio donde están sus amigos donde está su familia ahí vemos también la imagen que hasta ahora compartimos con ustedes porque el luto se extiende por todo el país pero obviamente se siente con mayor dolor entre aquellos que lo conocieron que trabajaron con él los funcionarios de esa cuarta comisaría que en la mañana veíamos está devastada devastada dolida moribunda también muchos de los otros carabineros que tenían que acompañar al cabo palma y que también en esa misma comisaría trabajaba la esposa de el cabo palma que ahora se convierte en una nueva viuda de un carabinero allí va el traslado del féretro rumbo a la comuna de providencia rápidamente deberían llegar con esta custodia por la Alameda son un par de kilómetros nomás que rápidamente se van a recorrer en este féretro custodiado por las motocicletas las mismas que utilizaba el cabo Daniel Palma él era motorista de carabineros y por eso es que ayer llegó con premura con rapidez cuando un vecino llamó al 133 se indicó que habían balazos que algo sucedía en las cercanías del teatro copolicán y él concurrió a hacer esta primera verificación de lo que allí sucedía cuando fue recibido a balazos presuntamente por Luis Lugo Machado y Carlos Cortés Flores los dos prófugos de la justicia que en algo inédito también en nuestro país y que también uno podría tomar para en el fondo aquiliatar cuál ha sido el remesón que ha provocado esto en el país se han exhibido públicamente imágenes nombres de dos personas que a esta hora son prófugos de la justicia por su presunta implicancia en el asesinato del cabo de carabineros algo que no estamos acostumbrados nosotros a ver exhibido en la televisión así se está buscando así está buscando la Fiscalía Centro Norte a los presuntos asesinos de este cabo de carabineros una de la tarde con 50 minutos a esta hora no hay todavía ningún detenido vinculado directamente al asesinato de este funcionario público abatido ayer en horas de la noche en medio de un procedimiento y solamente hasta ahora se han logrado detener a quienes serían testigos oculares que permitirían entregar algunos antecedentes respecto al paradero y a lo que realmente sucedió anoche ahí en la comuna de Santiago imágenes que duele que compartimos con ustedes aprovechando además la gran potencia que tiene la pantalla de televisión nacional porque este es un dolor del país de la institución en el marco además de este marzo que ha sido tan tan pero tan noticioso con tres carabineros asesinados en diversos puntos de nuestro país en la región de Valparaíso en la región del Bío Bío y ahora en la región metropolitana todo por cuidarnos tal como lo decía anoche el general Yañez no puede ser que alguien que sale a cuidarnos regrese de esta manera regrese en un féretro cubierto con la bandera de Chile cuando vemos allí el espontáneo homenaje de las floristas ahí en la comuna de Recoleta que con pétalos blancos le brindan el último adiós al cabo Daniel Palma Yañez los floristas como siempre se hacen presentes para entregar también este sentimiento de pena de tristeza para homenajear a este carabinero que ha entregado la vida por la sociedad lindas imágenes las que ahora transmitimos a todo el país lindas digo yo dentro de todo lo que es este este dolor que se está manifestando en diversas calles del país Natalie te escuchamos si Davor estamos acá justamente en este paso que yo te comentaba iban a hacer donde se encuentran las floristas entregando también un homenaje pétalos de flores de diversos colores de manera espontánea dando esta despedida al cabo Daniel Palma Yañez en este trayecto que pasó por la avenida Independencia y te puedo comentar que también al pasar frente a los carteles de la policía de investigaciones muchos funcionarios salieron también a presentar sus respetos al paso de este cortejo fúnebre y ustedes lo ven en vivo aplausos de personas que se encuentran acá en el mercado Tirso de Molina cerca del mercado central floristas que entregan entonces su despedida muy sentida a este nuevo mártir de carabineros y se hizo una pequeña detención también para dejar y dar ese tiempo de que presenten sus respetos a este nuevo mártir una despedida muy sentida donde ustedes pueden escuchar el ambiente ahora los aplausos de la gente mientras el cortejo fúnebre sigue avanzando lentamente para que ellos puedan presentar también esta despedida estamos también con Dani Linares acá en el cortejo Dani que se expresa el cariño popular que es típico de nuestro país cuando situaciones conmueven a la patria ocurre este recibimiento espontáneo de los floristas de la pérgola aquí en la calle artesanos donde está instalado este lugar bastante típico de la ciudad de Santiago y es el momento que se ha dado a este cortejo de pasar por acá una detención bastante breve sabemos que ya en la iglesia institucional están esperando a este cortejo y es por eso que comienza ya a iniciar a tomar velocidad tal como venía enfilando por calle independencia en dirección hacia el sur comienza ya inmediatamente a retomar el rumbo por artesanos doblará nuevamente en independencia y ya comenzará su recorrido hacia el centro de la capital particularmente por la alameda en dirección hacia providencia para poder llegar finalmente hacia la iglesia institucional la imagen entonces de este cortejo fúnebre que comienza Davor a girar ya porque hay independencia en dirección al sur si Dani imágenes bonitas decía yo dentro de todo lo que es este dolor profundo para el país porque así se despide a quienes en Chile han dejado huella quienes han hecho algo por la patria y por eso no en vano el cuerpo del carabinero Daniel Palma está cubierto con la bandera de Chile se va con los colores del país y también con este homenaje de las floristas para quienes han dejado huella en la televisión que han sido servidores públicos notables que han entregado su vida en pos de otros y es el caso obviamente del carabinero cabo Daniel Palma Yañez que luego de recibir este homenaje se está trasladando ya hacia la comuna de Providencia donde hace ya por lo menos 45 minutos están a la espera las principales autoridades del país incluido el presidente Gabriel Boric también el presidente Piñera el presidente Lagos la presidenta Michelle Bachelet que también están en la primera fila en lo que es una demostración además de cómo ha calado tan hondo la muerte de este carabinero el tercero en 23 días en nuestro país un derrotero del cual el país quiere salir rápidamente por eso es que ha habido este llamado transversal desde el mundo político a los legisladores al poder ejecutivo para que ojalá se puedan tomar las más drásticas medidas para que esto no se vuelva a repetir para que Chile de alguna manera logre enderezar el rumbo de un país que era tranquilo y que lamentablemente se ha acostumbrado en el último tiempo a despertar con estas imágenes con estas noticias que son simplemente terribles hay que lutan obviamente al país lutan a la patria por eso hemos visto la concurrencia masiva a las comisarías no solamente ahí en la cuarta comisaría de donde salió anoche Daniel a trabajar en su moto sino que también en diversas comisarías y también de manera virtual Carabineros está recibiendo múltiples homenajes saludos cariño son tres los carabineros que han muerto en este comienzo del año 2023 en un marzo trágico obviamente el lutado con la muerte de la carabinero Rita Olivares del cabo Alex Salazar Rodríguez en Concepción y ahora en esta jornada de Jueves Santo con la muerte de Daniel Palma Yañez tomamos contacto nuevamente con el periodista Fabián Collado que está ahí en Providencia Fabián vemos allí la congoja el sentimiento de tristeza de quienes esperan hasta ahora la llegada del Féretro y sobre todo en vista considerando Dabor que han llegado los motoristas que pertenecen a la cuarta comisaría de Santiago entonces estamos hablando de los compañeros de labores de el cabo Daniel Palma quienes trabajaban día a día junto a este uniformado de 33 años que llevaba nueve años o casi una década en la institución son ellos los que están muy afectados los que compartían todos los días junto a Daniel Palma por eso ahora se encuentran en este lugar en primera fila para poder recibir el Féretro que ya viene en camino hasta la iglesia institucional debería ser cerca de las 12 días de la tarde aproximadamente como máximo que estaría por estos lugares los restos sin vida del cabo Daniel Palma mientras que las autoridades están al interior pero en primera línea sus compañeros los que día a día los que ayer estaban llorando su partida que estaban desesperados ellos son los primeros que van a recibir al cabo Daniel Palma cuando ingrese hasta la iglesia institucional que está ubicada en calle Mardoqueo Fernández mientras tanto cuáles son las autoridades que se encuentran al interior esperando para este responso que se va a realizar durante los próximos minutos que en un primer instante está anunciado a la una de la tarde pero que esto sería cerca de las dos diez aproximadamente el comandante en jefe del ejército el general Javier Iturriaga también los expresidentes de la república Ricardo Lagos Sebastián Piñera y Michelle Bachelet la delegada presidencial Constanza Martínez el director de la policía de investigaciones Sergio Muñoz el presidente del senado Juan Antonio Coloma el presidente de la cámara de diputados Vlado Mirosevic al igual que el diputado Jorge Alessandri y el senado republicano Rojo Eduard son parte de las autoridades que han llegado y además también nos faltaba mencionar el alcalde de la Florida Rodolfo Carter quien ha sido la única autoridad comunal de la región metropolitana que hasta el minuto se ha hecho presente en este lugar donde han habido muchas personas que han estado a los alrededores acá en calle Mardoqueo Fernández se encuentra cerrado obviamente a libre flujo peatonal y también vehicular producto de que va a transitar por acá el fereto que está trasladando los restos sin vida de el mártir mil de doscientos treinta y tres de carabineros para que no haya ningún inconveniente por eso es que se ha bloqueado todo el paso pero hay personas que han venido a mostrar su cariño hay personas que han venido para poder también saludar por ejemplo a las autoridades que los representan derechamente y hay algunos otros que claro no ha sido como tal no ha sido bueno el recibimiento como al presidente de la república el cual hizo ingreso hasta este lugar a ver vamos a tratar a ver si podemos conversar mayor mayor a ver si podemos conversar con su jefe porque acá se encuentra el jefe del cabo Daniel Palma el mayor Marco Bamondes el jefe de la cuarta comisaría de Santiago quien se ve obviamente con la pena evidente que se ha demostrado en la policía uniformada producto de que se ha ido uno de los suyos mientras que el féretro avanza por la Alameda en esta dirección avanza para poder trasladarse hasta este lugar y recibir el respectivo responso está a la altura a pocos pasos de Plaza Baquedano cerca del GAM donde están pasando los restos sin vida el féretro del cabo Daniel Palma para llegar en 10 minutos aproximadamente hasta este lugar para hacer arribo y que comience esta ceremonia de todas maneras bueno así es como ahora ya está todo listo y dispuesto en este lugar con los diferentes uniformados con los diferentes compañeros y además que en primera línea se encuentran sobre todo los amigos los cercanos con quien trabajaba durante todos los años porque el cabo Daniel Palma es el río de Arrancagua efectivamente él como tú lo comentabas hizo el servicio militar y posteriormente se encontraba se encontraba en su servicio en su servicio habitual acá en la región metropolitana en la cuarta comisaría de Santiago uniformado durante más de nueve años en la institución y ahora el féretro que traslada a los restos del Martín 1233 de Carabineros va por Plaza Baquedano dirigiéndose por la avenida Nueva Providencia para poder abordar la avenida Nueva Providencia en dirección hacia el oriente donde obviamente los efectivos de Carabineros están realizando los cortes respectivos para que lo antes posible pueda llegar hasta este lugar mientras que las autoridades están esperando y además también mientras que los Carabineros están recibiendo diversos arreglos florales diversas muestras de cariño que están siendo llevadas hasta el interior de la iglesia institucional de Marta Queo Fernández con la imagen muy potente la imagen la foto del carabinero asesinado la foto que regularmente sale en sus credenciales para poder tenerla como recuerdo para poder tenerla como cariño el segundo alcalde el segundo edil que viene llegando hasta este lugar es el alcalde Germán Codina el alcalde de la comuna de Puente Alto es el segundo edil que hace arriba hasta este lugar para poder expresar su cariño de hecho saluda al mayor Marto Amondes quien es el jefe quien era el jefe del cabo asesinado y que obviamente se entiende la situación de como se encuentran se encuentran claro derrumbados junto a todos los carabineros de la cuarta comisaría y sobre todo quienes prestaban el servicio de motoristas de motoristas que habitualmente lo hacía el cabo Daniel Palma en la cuarta comisaría de Santiago además el féretro ahora ya va circulando por la avenida Nueva Providencia a la altura de Salvador avanzando rápidamente a la espera de las autoridades a la espera de este primer último adiós primer último adiós al menos por parte de los más cercanos en la región metropolitana van a estar en este lugar y posteriormente ya mañana es cuando se realizan los funerales no se ha especificado ninguno de los casos si es que va a ser privado va a ser algo público eso no se ha detallado al menos hasta esta hora recordemos que el cabo Daniel Palma padre de familia padre de un hijo pequeño también de un hijo que venía en camino junto a su pareja su esposa también una carabinera que lamentablemente se quedan sin su familia sin su ser querido sin este padre sin este esposo como lo han dicho las diversas autoridades con este ataque absolutamente brutal rápidamente el féretro ha avanzado hasta este lugar y hasta a la altura de calle Manuel Montt que significa esto es muy corto ya el trayecto hasta este lugar no debería durar más de 5 minutos para que arribe el féretro y para poder ser despedido la verdad que hace bastante tiempo que no veíamos los funerales de mártires de carabineros que contaran con tanta presencia de autoridades o ex autoridades ¿sabe por qué razón? el anterior que fue hace una semana de la suboficial mayor Rita Olivares fue el primero en el que asistió el presidente de la república junto a la ministra del interior Carolina Tobás de los 10 carabineros que han sido asesinados desde el año pasado a la fecha pero de todas maneras este es el que ha congregado a más ex autoridades y autoridades en ejercicio y que están esperando la llegada del féretro que está por calle Antonio Varas a la altura de calle Antonio Varas mientras que ahora el general director de Carabineros sale al exterior de la iglesia institucional para saludar a cada uno de los compañeros a cada uno de los amigos del cabo Daniel de Palma los cuales están visiblemente afectados a raíz de esta situación por eso que son han sido puestos en primera línea para poder recibirlo y despedirlo como ellos dicen como se merece y además de su operatividad ya está a la altura el cortejo fúnebre a la altura de la avenida Pedro de Valdivia rápidamente avanzando para que se hagan una idea nosotros estamos Mardoqueo Fernández muy cerca del metro Los Leones a media cuadra de la avenida Los Leones entonces por lo mismo es que no debería demorar mucho para llegar hasta este lugar para poder ser arriba y ahí ya comenzar esta primera despedida que se le va a realizar a Daniel Palma y posteriormente junto a su familia ya mañana durante horas de este viernes en Rancagua en la región de O'Higgins estuvo a partir de las 6 de la mañana sobre todo sin vida en el servicio médico legal fue retirado aproximadamente a esa hora desde la ex posta central se hicieron todos los intentos imagínense que el helicóptero de carabineros estaba listo estaba posado de la ex posta central para que fuera trasladado hasta el hospital institucional estaba tan grave estaba en pésimo estado de salud desde que por lo mismo aquello no fue posible y desde que fue internado cerca de las 9 y media de la noche hasta la 1 de la madrugada hubo múltiples paros cardiorespiratorios que lamentablemente terminaron con la vida de el cabo Daniel Palma donde su féretro ya como ustedes ven en las imágenes viene llegando va a arribar en los próximos instantes hasta acá hasta la iglesia institucional para este responso este primer adiós que se le va a dar al mártir 1233 de carabineros de hecho ya se han abierto las puertas de la calle Mardoqueo Fernández ya viene el equipo avanzada motoristas que están escoltando el féretro del cabo Daniel Palma y que ya está llegando hasta este lugar como estamos viendo en las imágenes a la espera del general director de carabineros el mayor Marco Amón de jefe de la cuarta comisaría jefe del cabo Daniel Palma sus seres queridos también sus amigos motoristas los cuales día a día están con la pasión de él que era estar en la moto y estar enfrentando la delincuencia los delitos en la calle bajo sus motos en aplausos en aplausos claro de las diferentes personas que se encuentran en los alrededores está arribando ya el féretro los restos sin vida del cabo Daniel Palma quien lamentablemente se transformó en el mártir 1233 de carabineros en fila están enlistados todos los carabineros los primeros son los que más lo conocían los que trabajaban día a día el cuerpo del cabo Daniel Palma nosotros vemos que está debajo de la bandera de Chile del patrismo que representó el cabo Daniel Palma además con la muestra de las flores que ustedes estaban viendo por el sector de la pérgola que fueron por reconocimiento a su labor fue brutalmente asesinado fue cruelmente asesinado no alcanzó ni siquiera a desenfundar el arma y es ahí cuando le quitaron la vida además de eso el general director de carabineros ahora está saludando a la familia a los seres queridos le está dando el abrazo necesario recordemos que también recordemos que también él era padre de dos hijos uno que venía en camino y otro chiquitito los familiares están obviamente muy derrumbados ayer durante la jornada ayer la madre de el cabo Daniel Palma llegó hasta este lugar y que ustedes la están viendo en pantalla junto a su esposa su pareja quien también es carabinera ustedes ven en el estado de gravedad de ella claro es el hijo que estaba esperando junto al cabo Daniel Palma quien lamentablemente partió quien lamentablemente fue asesinado y de manera muy cruel están derrumbados los familiares la mamá del cabo Daniel Palma también estamos hablando de la esposa la pareja quien está esperando un hijo de Daniel en su vientre en estos instantes que no ha podido sostenerlo en los caminos ante esta terrible noticia todos los seres queridos ya se van sumando hasta este lugar a quienes se le está tratando de dar el pésame de dar un poco más de tranquilidad en estos momentos terribles que están viviendo como los más cercanos como los seres queridos de este oriundo de Rancagua de la región de O'Higgins de 33 años que nació el año 89 que hizo su servicio militar y posteriormente decidió enlistarse en las filas de carabineros en la escuela de formación de la policía uniformada donde cumplió su proceso exitosamente y posteriormente fue destinado a diversas unidades policiales de la región metropolitana el general director de carabineros Ricardo Yáñez está abrazando a la madre del cabo Daniel Palma la cual está derrumbada está derrumbada junto a otros uniformados la ayudan a ingresar hasta el interior de la institución uniformada y también a los otros seres queridos quienes van a comenzar a despedir entonces al cabo Daniel Palma les decíamos él que estuvo en el proceso de formación de carabineros posteriormente fue destinado a la cuarta comisaría de Santiago donde la mayor parte del tiempo realizó su labor es en ese lugar donde más destacó recibió diversas felicitaciones en su libro de vida él pertenecía como motorista de la patrulla de acción rápida denominada PAR de la cuarta comisaría de Santiago llevaba rápidamente a los lugares donde era solicitado también él ascendió como cabo primero el primero de mayo del 2022 el año pasado fíjense que el 13 de enero es una de las felicitaciones que recibió en su hoja de día debido a un operativo policial detuvo a más de tres delincuentes porque estaban robando en un local comercial y es ahí cuando se recuperan las especies sustraídas además que los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público el cabo Daniel Palma protagonizó esto el cabo Daniel Palma detuvo a estos tres delincuentes que era lo que él le gustaba hacer que él era lo que quería y de hecho que lo estábamos mostrando en sus declaraciones de manera exclusiva que le entregó a informe especial los últimos días de marzo ya que se estaban grabando unos reportajes de los operativos policiales que realizan en la cuarta comisaría de Santiago y entregó sus declaraciones por el orgullo de ser carabinero así era lo que comentaba en estos instantes claro ustedes ven el general director junto a los familiares de Daniel Palma están están viendo para poder ingresar junto a Daniel junto al féretro de Daniel junto a los restos sin vida de Daniel hacia el interior de la iglesia insular para poder realizar el responso bajo aplausos que ustedes están escuchando a ver bueno aplausos aplausos y es lo que continúa acá en los alrededores vamos a escuchar ahora que ha ingresado con honores el cabo Daniel Palma y sobre todo con los familiares con su esposa derrumbada ustedes ven el estado de gravedad lo veían estaba esperando un hijo de él además sus amigos sus seres queridos los más cercanos fíjese que dentro de la primera fila que hay para poder ingresar a esta viviencia institucional hay varios de los motoristas que tienen justamente la denominación PAR era el grupo que pertenecía al cabo asesinado pues bien ahora ya luego de que haya ingresado hasta el interior de la iglesia de carabineros continúan los aplausos en este lugar vamos a escuchar parte de la mente a ver bueno continúan entonces los gritos los vítores que se están realizando en honor al cabo Daniel Palma para poder recortarlo en este responso que no debería ser tan largo según lo que tenemos entendido no debería ser muy extenso no debería durar más de 40 minutos con la presencia de las autoridades de nuestro país para luego salir de acá dirigirse hacia el exterior de la cuarta comisaría a donde lo están esperando también otros amigos seres queridos vecinos del sector que han ido a prestar alguna alguna ayuda han ido a prestar por ejemplo las condolencias hasta dicho recinto policial recordando con las flores y con las velas que han realizado que han estado en ese lugar de todas maneras es así como ahora también siguen accediendo algunas personas hacia el interior de este lugar sobre todo uniformados también otros amigos de el cabo Daniel Palma para poder recordarlo en este responso que como les decíamos duraría 45 minutos aproximadamente puede ser menos y posteriormente sería derivado hacia la región de Higgins para realizar sus funerales durante la jornada de mañana ya está comenzando por lo que tenemos entendido este responso al interior ya ya están listos y dispuestos para que se dé inicio al responso y de hecho ya el vehículo que traslada todos los restos del cabo Daniel Palma se está instalando de buena manera se están sesionando bien justo en el front de la iglesia para que apenas concluya comience el viaje hacia su ciudad natal hacia Rancagua previo paso por la cuarta comisaría de Santiago un último adiós Fabián doloroso triste ha sido muy fuerte ver sobre todo la imagen de la de la viuda de la cabo segundo Darlin Vergara con ese estado de gravidez como se acariciaba la guagua de ese niño que está que está por nacer y que se le cierre esta tremenda tragedia de perder a su papá papá que además era muy joven de solo 33 años muy duro todo ahí en en la comuna de Providencia donde se ha desarrollado esta ceremonia recordemos que las autoridades del país esperaron por largos minutos mientras se producía la entrega del cuerpo en el servicio médico legal y también este lindo y emotivo homenaje que hubo en el sector de la pérgola de las flores para despedir a este joven carabinero 33 años no más cabo primero recién ascendido casado ya hombre oriundo de Rancagua que hasta ahora recibe el cariño del país y también de las más altas autoridades de Chile que están allí abrazando a la familia Palma a la familia Yañez a la mamá a los hermanos a la viuda a los amigos a todos a todos quienes crecieron y vieron como Daniel Palma en algún minuto se calzó este verde uniforme y cumplió su sueño de ser carabinero en nuestro país un sueño que comenzó en Rancagua allí creció allí nació estudió y de allí salió para enrolarse en la institución vamos con Rodrigo Siderakis que hasta ahora está allí en la región de Higgins donde vemos en las imágenes Rodrigo el dolor es profundo es tremendo ahí en el sector donde vivía la familia Palma Yañez así es como está Davor estamos en el frontis de la casa esto es un edificio de departamentos donde en el transcurso de esta tarde va a llegar el cuerpo de Daniel Palma por supuesto esta es una decisión que ha tomado la familia estuvimos conversando con ellos durante la mañana quienes gentilmente abrieron las puertas de este lugar es un sector humilde son bloques de departamentos de la población Algarrobo de Rancagua la población Claudia Raudigo de Rancagua donde efectivamente ellos están señalando que han decidido hacer este responso y recibirlo aquí en el interior de la vivienda fundamentalmente para darle su último adiós se supone y eso todavía está por confirmarse porque es una decisión de la familia y les vamos a mostrar imágenes también es que aparentemente hoy día va a haber un responso durante la tarde cuando llegue el cuerpo de Daniel Palma a este lugar y posteriormente mañana se realizará también su último adiós en este lugar para ser trasladado al cementerio 2 de Rancagua el cementerio 2 de Rancagua queda en el sector poniente de la ciudad y es en el sitio precisamente donde él será despedido ustedes ven en las imágenes donde han llegado espontáneamente algunos vecinos de este lugar a entregar flores a acompañar a la familia muchos de ellos están haciendo trámites recordemos que mañana los cementerios en algunas partes del país están cerrados hacen los trámites para poder llevar el cuerpo de Daniel al lugar y es lo que se está haciendo en este lugar precisamente el trabajo y la compañía y la familia y quienes están aquí conversamos con algunos amigos conversamos con el padrastro también y reiterar que tuvieron la gentileza de abrir sus puertas para que nosotros podamos de alguna manera conocer la historia de vida de él él fue militar después carabineros y de alguna manera él estuvo en en carabineros por supuesto en Santiago vamos a escuchar declaraciones que obtuvimos durante la mañana respecto a sus amigos su padrastro y el sentimiento que están viviendo ellos a esta hora respecto de esta situación Daniel era una una persona doble cariñoso un muy buen muchacho y daba todo por su familia era un muy buen cabro tenía sus hijos imagínense dejó a su señora embarazada muchas veces mi hermana le dijo a su mamá que sale y no me gusta eso porque es peligroso entonces él no nunca 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 porque él era fiel a su padre decía siempre quiso hacer que la venera porque ya no hay autoridad ya no no le tienen un respeto no hay este gobierno ya no hace nada que espera que sigan matando que la venera siempre le decían la marcia sobre todo que había hijos antes la moto porque no quería que entreguen la moto que la venera y como trabajaban al primero trabajaban ahí adentro no así que no salía ahí estaba bien pero podía salir la moto y andaba por tal parte hasta el último dio lo que más que pudo y la mala suerte le hizo una mala jugada y pasó lo que tenía que pasar pero él siempre dijo quiero mucho mi institución bueno estas son imágenes entonces del interior de la vivienda donde se va a realizar el velatorio obviamente Daniel Palma esta es una decisión de la familia ellos han querido traerlo a la casa de su madre y este es el lugar donde se va a realizar el responso y donde espontáneamente muchos de los vecinos están poniendo letreros como ustedes ven están poniendo globos en el exterior y también hay algunos trabajos de la compañía de electricidad para iluminar el entorno este es un lugar de calles bastante estrechas por lo tanto va a ser suponemos nosotros gran cantidad de personas que van a llegar a este lugar y por lo tanto se está organizando todo un perímetro de seguridad en este lugar para poder recibir el cuerpo de Daniel Palma a esos de las 6 de la tarde se estima que podría ser ese responso va a ser variable obviamente respecto al tránsito y como avance los homenajes que están rindiendo a él una de las cosas que nos comentamos esencialmente era que él venía de manera muy seguida a esta vivienda a acompañar a su madre a su padrastro él era muy simpático siempre se organizaba con los vecinos para conversar para pasar buenos momentos es por eso que de alguna manera están bastante afectados sus vecinos que espontáneamente han organizado lo que ustedes están viendo en imágenes es todo lo que ocurra seguiremos en este lugar para contarles que ocurre en los próximos minutos aquí en Rancagua por supuesto Rodrigo y volveremos contigo apenas la situación lo amerite vamos nosotros a una breve pausa aquí en la pantalla de TVN enseguida seguimos por supuesto con esta cobertura especial del asesinato del cabo Daniel Palma las 2 de la tarde con 28 minutos hasta ahora ya está en desarrollo el responso fúnebre a este nuevo mártir de carabineros el cabo Daniel Palma Yañez un responso que se está realizando al interior de la parroquia San Ramón en la comuna de Providencia están presentes las más altas autoridades de Chile incluidos el presidente Gabriel Boric también Ricardo Lagos Michel Bachelet y el presidente Sebastián Piñera que han llegado para solidarizar con la familia Palma Yañez y también con la institución que en los últimos 23 días ha perdido a 3 de sus hombres el cabo Salazar la sargento Rita Olivares y ahora en las últimas horas el cabo Daniel Palma Yañez esto usted lo recordará ha acelerado la agenda de seguridad ayer en la tarde se aprobó la ley Nain Retamal en el congreso y esta mañana pasadita a las 9 el presidente Gabriel Boric le puso su firma promulgó ya la llamada ley Nain Retamal de eso y más nos cuenta hasta ahora Marían Basso que está en la moneda ¿qué tal Marían? Hola Davor ¿qué tal? también ¿cómo están? es decir el presidente de la república para dar la información desde último minuto una vez que salga desde el responso donde se encuentra participando este lamentable esto no es cierto la muerte del cabo primero va a llegar acá al palacio de la moneda y está todo preparado en el salón O'Higgins porque el mandatario va a dar una declaración junto a la ministra vocera de gobierno la ministra del interior también el ministro de hacienda Mario Marcel se espera que también el mandatario dé anuncios anuncios que podrían tener que ver con resignaciones de recursos justamente para otorgar más respaldo más equipamiento a las policías es algo que ha trascendido aún no está confirmado pero sí o sí el mandatario después de salir de la iglesia institucional llega acá al palacio de la moneda para dar una declaración en el salón O'Higgins si tú bien lo decías luego que se conoce esta lamentable noticia que estábamos acá en el palacio de la moneda y da también a conocer el gobierno el presidente de la república llegó muy temprano a las 7 de la mañana porque a las 7 y media se convocó a un consejo de seguridad de los servicios de seguridad nacional presentes estaba carabineros la PBI también las fuerzas armadas la agencia nacional de inteligencia los ministerios de interior las subsecretarías de la misma cartera liderado por el presidente de la república donde se dio el respaldo a la institución y también el anuncio de las medidas que vendrían después por parte de la ministra del interior posteriormente hubo un consejo de gabinete donde antes de todo el presidente de la república pidió un minuto de silencio por la muerte del cabo primero Daniel Palma luego de ello fue y tú lo decías al inicio de este móvil la promulgación del proyecto de ley ahora la ley Naín Retamal y otras tres iniciativas que apuntan a los delitos de extorsión de secuestro y también de porte de armas luego terminado el consejo de gabinete el presidente de la república se reúne con todos los poderes del estado con el poder legislativo con el poder judicial llegó hasta acá el fiscal nacional también el presidente subrogante de la corte suprema los presidentes de la cámara de diputados y también del senado en una reunión justamente de todos los poderes del estado porque ahí dijo el presidente Gabriel Boric frente a la delincuencia organizada hay que tener un estado organizado no solamente un gobierno todos los poderes del estado tienen que estar en el mismo fin vamos a pasar a escuchar esas declaraciones ese ambiente del presidente de la república durante esta jornada la ciudadanía sepa que ante el crimen organizado responde el estado organizado esto ya no es solo el gobierno esto es el estado con todos sus poderes con todos sus instrumentos si posteriormente a esta reunión que veíamos ahí con el presidente de la república es que el presidente del senado y también el presidente de la cámara de diputados y diputadas se realizan una declaración respecto de lo que fue esta reunión donde también se señala y se adelanta que el presidente haría anuncios en materia entonces de apoyo de respaldo legislativa y de otra índole también respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas lo decía el presidente del senado Juan Antonio Coloma lo que hay que buscar acá es el respaldo justamente a las labores de gobierno y que se trabajen de todos unidos y ahí entonces fatizó y celebró de alguna forma que finalmente se promulgara la ley Nain-Retamal que era algo que se estaba esperando como una señal política potente por parte del gobierno en cuanto al presidente de la cámara de diputados y diputadas también llamó justamente al sector de aprobación de dignidad que en algún momento se había visto opuesto a la aprobación de la ley Nain-Retamal a reflexionar sobre sus acciones y también señaló y pidió no dejar solo al presidente de la república los escuchamos hemos planteado la necesidad que hay un rol distinto del ejecutivo que seamos capaces de sacar esa agenda con máxima velocidad era una señal de que aquí hay un antes y un después que esto no puede seguir así así de simple no puede seguir así y el Estado reacciona con una agenda de seguridad y le hemos pedido también que en esto estén las coaliciones comprometidas en su integridad vimos que hoy día en la promulgación si no estaban los que ayer votaron en contra ojalá esta nueva agenda sea compartida y sea asumida con todo lo que supone para que digamos que esto cambió nosotros realizaremos todas las sesiones especiales extraordinarias para que se voten cada proyecto de seguridad que hoy día está pendiente en la cámara no sólo pueden haber medidas simbólicas tenemos que hacer medidas reales que realmente sirvan hay que darle poder al Estado para que combata el narcotráfico al crimen organizado a la delincuencia sí ahora ayer en la noche eso de las 2 de la mañana la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo tras una reunión con el presidente de la república también de la ministra del interior señaló que durante esta jornada se iban a anunciar medidas medidas para el respaldo para la protección de carabineros y también desde su función hoy día muy temprano fue la ministra del interior y jefa de gabinete Carolina Toa junto a la ministra vocera de gobierno quienes dieron a conocer parte de algunas medidas de algunos anuncios que fueron los que trabajaron durante esta madrugada con el presidente de la república el reforzamiento de las protecciones a la policía y sus equipamientos es algo que el general director de carabineros Ricardo Boyañez ya había solicitado en reiteradas ocasiones justamente un equipamiento tecnología para carabineros para realizar sus operativos policiales y también un plan de intervención anunció la ministra del interior del que se estaba trabajando durante los meses de verano y que se adelantó justamente dado este hecho se va a intervenir 30 comunas del país donde se concentra un tercio de la población y están los 50% de los delitos más violentos del país se va a iniciar con un plan piloto en el mes de abril y en el mes de mayo entonces se van a intervenir las tres comunas a lo largo del país ¿cuáles son esas comunas? desde el ministerio del interior quisieron mantener eso bajo resguardo justamente para proteger entonces el trabajo que se va a realizar ahí donde se concentran los delitos más violentos a nivel nacional escuchemos las declaraciones de la ministra como gobierno no tenemos ningún complejo en ocupar todas las herramientas que nos permite el estado de derecho esto no es un decir lo hemos demostrado y en este caso lo que vamos a focalizar es este tipo de intervención que es la que la experiencia nos muestra es más eficaz para este tipo de problemáticas que tenemos pero eso no significa descartar ningún tipo de herramienta significa partir por aquello que la evidencia nos indica que es más útil sí y lo decíamos entonces el presidente promulga esta ley Nain Retamal muy esperada pero muy criticada también por una de sus coaliciones de gobierno por apruebo dignidad y fue durante esta mañana que Catalina Pérez del Frente Amplio y también desde el Partido Comunista se emitieron comunicados señalando que no se iba a recurrir al Tribunal Constitucional y que se respaldaba al gobierno una señal que se buscaba desde hace varios días respecto de la legislación de esta ley y que había sido solicitada por parte de la oposición en forma de respaldar también a lo que estaba realizando el gobierno mientras que el senador R.D. Francisco Estaguán llegó hasta acá al Palacio de la Moneda para reunirse con el subsecretario Monsalve donde también criticó la labor del subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara y también solicitó su renuncia ya lo escuchamos la oportunidad para llevar esta norma alguna de estas normas al Tribunal Constitucional es cinco días después de despachada la ley pero siempre hasta la promulgación de modo que cuando el gobierno decide promulgar este paquete de medidas en materia de seguridad la vía del Tribunal Constitucional se descarta inmediatamente pero creo que hoy día los esfuerzos están concentrados en otro lugar en cómo avanzamos en mayores medidas para avanzar en la implementación de carabineros en la protección de carabineros en la formación de carabineros y en el control de armas en nuestro país Yo le quiero pedir la renuncia en el día de hoy al subsecretario de prevención del delito Presidente en el día de hoy tiene que hacer cambios en su equipo político y la primera es la salida del subsecretario de prevención del delito le falta convicción le falta sacar adelante la agenda anti-delincuencia Entonces lo decíamos al inicio de este móvil vamos a estar acá esperando al Presidente de la República Gabriel Boric luego de su salida desde la iglesia institucional para escuchar su declaración en el salón O'Hins y eventuales anuncios que pueda realizar el Presidente de la República respecto de la protección del respaldo a la labor de carabineros Por supuesto Marían muchas gracias volvemos contigo al Palacio de la Moneda en cualquier instante Lo decía Marían estamos a la espera de que el Presidente regrese hasta el Palacio de la Moneda allí se va a referir por primera vez a lo que ha sido el asesinato de este tercer carabinero en 23 días pero lo cierto es que el Presidente Boric hasta ahora está participando del responso y se han compartido recién en los medios diversas imágenes donde el Presidente Boric está con la mamá del carabinero Daniel Palma Yaño usted ve ahí el Presidente que se arrodilla para dar el pésame y la mamá desconsolada le dice me mataron a mi hijo él salió a trabajar presidente escuchemos parte de su momento que se arrodilla déjame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus palabras de mí el desconsuelo de una madre de una viuda sentada allí en la primera fila a pocos metros del féretro que cubierto con la bandera de Chile contiene los restos mortales del cabo primero Daniel Palma Yañez con estas imágenes vamos a la pausa enseguida continuamos con esta transmisión especial aquí en TV 36 minutos estamos de regreso compartimos con ustedes varias imágenes que por supuesto tienen que ver con el responso con el dolor además que ha generado en el país el asesinato del cabo primero Daniel Palma Yañez hasta ahora en Providencia se está desarrollando está ya terminando prácticamente el responso que ha convocado a las más altas autoridades del país incluyó el presidente Gabriel Boric acompañado además carabineros y la familia Palma Yañez de mucha gente que espontáneamente ha llegado a las afueras de la parroquia San Ramón ahí en la calle Mardoqueo Fernández a la altura del metro Los Leones para expresar su cariño su palabra de aliento también a la institución compartimos también imágenes de la cuarta comisaría y en la calle Chiloé en el centro de Santiago de allí salió ayer a eso de las 7 de la tarde el cabo Daniel Palma junto a sus compañeros para hacer una ronda preventiva en torno a un espectáculo que se desarrollaba en el Teatro Caupolicán cuando de pronto recibieron la información de que había un tiroteo en las cercanías del Teatro Caupolicán y es allí donde el cabo primero Daniel Palma concurre y se encuentra prácticamente de frente con este automóvil que transportaba a los delincuentes que sin mediar ni siquiera un diálogo le dispararon directamente a la cabeza dos balas recordemos quedaron incrustadas una de ellas incrustada y la otra entró y salió en el cráneo del cabo primero Daniel Palma hasta ahora también más allá del dolor hay trabajo de la policía de investigaciones de carabineros de las fiscalías para dar con el paradero de los presuntos asesinos los ciudadanos venezolanos Luis Lugo Machado y Carlos Cortés Flores cuyas fotografías de manera inédita han sido liberadas por la fiscalía Centro Norte y también por carabineros para que cualquier persona que los vea a lo largo y ancho del país alerte al 133 al 134 de la PDI para entregar información y para ojalá poder detenerlos a la brevedad ya que hasta ahora siendo 12 minutos para las 3 de la tarde todavía no hay ningún detenido en torno a este crimen el tercero en contra de un carabinero de Chile en los últimos 23 días de allí el dolor y de allí el remesón profundo que ha provocado la muerte de este cabo que se suma a la sargenta Rita Olivares al cabo Salazar acadecido en Concepción hace ya 23 días y esto ha provocado un movimiento político importante del cual hemos estado dando cuenta durante esta jornada Fabián Collado tú estás ahí frente a la puerta de la iglesia hay movimiento probablemente ya está a punto de salir el féretro de este carabinero Martín exactamente ahora está concluyendo la ceremonia el responso que habitualmente dura cerca de 40 minutos estarían cumpliendo entre comillas los plazos de hecho en estos instantes ya el carro fúnebre que va a trasladar los restos de Daniel Palma está listo con la maleta abierta para poder recibirlo y trasladarlo rumbo hacia la cuarta comisaría donde va a recibir también honores pero el primero que va a ser el primer honor que va a ser exhibido es acá en las afueras de la iglesia institucional porque ustedes vieron cuando ingresó Daniel Palma estaban sus compañeros sobre todo los que están con casco blanco ¿por qué? porque son los motoristas lo mismo que desempeñaba hace más de nueve años Daniel Palma en la cuarta comisaría de Santiago este carabinero de 33 años quien fue asesinado durante la jornada ayer ninguna autoridad al menos gubernamental está parada lo que alcanzamos a ver están parados las autoridades y en los próximos minutos deberían salir para comenzar el último adiós del cabo asesinado de la cuarta comisaría de Santiago si Fabián vamos rápidamente a una pausa y enseguida volvemos por supuesto con lo que está sucediendo allí en la iglesia 4 minutos para las 13 de la tarde ya estamos de regreso con imágenes en vivo con el general Ricardo Yañez que hasta ahora carga el féretro del cabo Daniel Palma Yañez luego de este responso que ha sido encabezado por el presidente Gabriel Boric ahí en la parroquia San Ramón en la comuna de Providencia es el mártir número 12 que el general Ricardo Yañez despide desde que está al mando de la institución desde noviembre del año 2020 solo en este último mes en los últimos 23 días son tres los féretros de carabineros que ha cargado el general director que anoche emocionado entregó un saludo a las tropas a los carabineros desplegados a lo largo y ancho del país que ha sido el principal impulsor además de que se legisle más rápido de que los parlamentarios finalmente aprueben con algún grado de urgencia las leyes que necesitan los carabineros y las carabineras del país para tener un mayor respaldo ciudadano y no inhibirse en su actuar el general Yañez ahí lo vemos saludando a los hermanos de Daniel Palma Yañez este carabinero de 33 años casado hace solo 9 meses había casado con la también carabinero Darlene Vergara que en su vientre lleva al hijo de ambos con un estado de gravidez de 5 meses que lo vimos allí en impactantes imágenes que hace poco rato pudimos compartir con ustedes desde la iglesia desde la parroquia de Providencia el féretro se va a dirigir ahora hasta el lugar donde trabajaba el cabo Palma la cuarta comisaría de carabineros Fabián Collado te escuchamos desde Providencia bueno exactamente porque ya se está dirigiendo el féretro del cabo Daniel Palma en dirección hacia la cuarta comisaría de Santiago Los Leones Francisco Bilbao Vicuña Maquena Avenida Mata San Francisco Maule Calle Chiloé ahí en definitiva es por donde va a pasar el féretro del cabo Daniel Palma para que también las muestras de cariño se puedan expresar de esa manera en la unidad policial que perteneció hace más de nueve años ya en este lugar dos ex autoridades se retiraron estamos hablando del ex presidente Ricardo Lagos y el ex presidente Sebastián Piñera que entregaron algunas declaraciones respecto a este terrible asesinato en contra de un carabinero el terrible asesinato del cabo Daniel Palma en el frontis se encuentra tanto el general director Ricardo Yañez al igual que el presidente del Senado por ejemplo y también otras altas autoridades vamos Pedro a ver Pedro senador 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 no ya el presidente del Senado se ha retirado del lugar el senador Juan Antonio Coloma sin entregar mayores detalles dentro de los alcaldes que se han hecho presidente para poder afrontar con unidad esta situación que requiere de todos sin exclusiones para que nuestro país sea un país tranquilo feliz y yo creo que tenemos que centrarnos en eso ¿el trabajo que se viene ahora a partir de hoy en adelante? creo que ya han expresado todas las autoridades nacionales mejor que yo todas las medidas que se andan tomando y vamos a seguir trabajando en unidad muchas gracias recordemos que en los próximos minutos el presidente Gabriel Boric se va a referir por primera vez al asesinato de este carabinero está todo dispuesto al interior del Palacio de la Moneda para que sea allí donde la más alta autoridad del país entregue obviamente su cariño y su respaldo al cuerpo de carabineros lo veíamos también al presidente Boric bastante conmovido entregándole el pésame abrazando a la mamá de Daniel Palma Yáñez a esta familia de Rancagua que hoy tristemente ha tenido que concurrir a Santiago para reconocer primero el cuerpo de su hijo y luego para encabezar este responso el primero de uno mayor que va a tener en un ratito más en Rancagua escuchemos que dice el alcalde Carter uno de los ediles que ha concurrido a esta ceremonia la verdad que estamos todos conmovidos por lo que hemos visto pero quiero ser muy franco en lo que voy a decir ahora no es casualidad que esto haya ocurrido en Juez del Santo estamos entrando estamos entrando en Semana Santa y esto parece no parece ser un templo católico más bien parece ser el Sanedrín lleno de maestros de la ley de fariseos que durante años criminalizaron a los carabineros y ahora se abrazan con ellos yo entiendo que las personas pueden cambiar de opinión y sé que no van a pedir perdón está claro que no lo van a hacer pero choca en el alma ver a Camila Vallejo al presidente abrazándose con Sebastián Piñera no era que Piñera era un asesino cuando mintieron cuando incendiaron el país y llevaron el país al borde de la guerra civil o mienten ahora porque nunca dijeron la verdad y ¿sabe lo que más duele? ver una familia pobre que entrega a su único hijo un uniformado de carabinero un cabo un hombre pobre para ellos solamente el consuelo de una bandera eso es lo que le da la patria una bandera a una familia que muere que entrega a lo mejor de sí y esto es lo que choca el club el club de los políticos abrazándose como si no pasara nada y un hombre pobre ha entregado la tierra y deja una viuda de hijos yo sé que hoy día lo que conviene es decir todo lo políticamente correcto que estamos todos unidos no es verdad la única forma en que nos vamos a unir es cuando nos digamos la verdad y terminemos con este show la verdad es que aquí hay demasiadas explicaciones que dar cuando fuimos a entregar el cuerpo de la suboficial olivares nos dijeron que íbamos a defender a los carabineros a los pocos días estaban diciendo que los carabineros eran gatillo fácil ahora tienen un carabinero muerto de nuevo y vuelven con el mismo puesto en escena yo espero francamente que el presidente de todos los chilenos que también es mi presidente cambie actitud porque de verdad hasta Caifás fue un poquito más prudente con el juicio que se hizo escuchábamos al alcalde de la Florida Rodolfo Carter que ha sido uno de los soliles que ha acompañado a carabineros también está la alcaldesa de La Pintana la alcaldesa de Providencia el alcalde de Puente Alto entre otros que hemos podido avistar en medio de la gran cantidad de autoridades del país que ha acompañado el cuerpo de carabineros vamos a la pausa enseguida seguimos por supuesto con esta cobertura especial las 3 de la tarde con 9 minutos ya estamos de regreso con este día y con estas imágenes muy tristes para todo el país con el traslado del féretro del cabo primero Daniel Palma Yáñez que hasta ahora luego del responso en la comuna de Providencia ahí vemos a los vecinos recibe un homenaje silencioso de los chilenos que saben desobnegar labor luego de que ayer entregara su vida ofrendara su vida por el país luego de un procedimiento vamos al sector de Providencia a esta hora la alcaldesa Evelyn Matei entrega su opinión sobre la situación que está impactando al país como por ejemplo cambiar totalmente el régimen carcelario los cabecillas del narcotráfico siguen operando desde la cárcel el crimen organizado se organiza desde la cárcel nosotros tenemos que tener celdas individuales en que no puedan seguir operando necesitamos otro tipo de cárceles por eso que les digo esta es una tremenda batería y los que más saben de todo esto son los ex subsecretarios alcaldesa estamos en vivo para 24 horas quisiera consultarle lo que se refería hace algunos minutos este nuevo mártir las medidas que ha señalado el gobierno el trabajo que hay que realizar ahora a continuación ¿cómo se debería avanzar en la seguridad? nosotros tenemos que avanzar con consenso y en forma muy 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 rápida acá lo peor es empezar a pelearnos desde el punto de vista política es muy entretenido pelearse y uno cree que puede ganar algunos puntitos pero al final Chile pierde y lo que nosotros necesitamos es que lleguemos rápidamente a consenso que podamos actuar en forma rápida que sepamos cuáles son las medidas y en ese sentido lo que más estamos pidiendo es un grupo de ex subsecretarios que puedan trabajar en forma conjunta y a los cuales les creamos y que en el fondo lo que ellos que sean como la especie de comisión de expertos que tenemos en esta materia en la constitución ¿el estado de excepción es una solución para usted? no es una solución puede ser una medida que baje la temperatura en forma rápida es una medida que nos puede permitir sentirnos un poco más tranquilos pero obviamente que no es la solución acá las soluciones son legislativas son operativas tiene que ver con tecnología tiene que ver con más gente tiene que ver con muchas otras medidas obviamente que en un cortísimo plazo puede bajar un poco la tensión pero si no tomamos las otras medidas Chile va a sucumbir como tantos otros países ante el narcotráfico y ante el crimen organizado la presencia de varios alcaldes sobre todo de su sector de la oposición acá en esta en esta despedida de este carabinero este nuevo mártir ¿qué es lo que propone su sector para medidas? usted había propuesto también por ejemplo mayor facultades para funcionarios municipales por ejemplo hay muchas cosas que está haciendo carabinero y que no tienen ningún sentido por ejemplo dirigir al tránsito perdón carabinero lo necesitamos con el narcotráfico lo necesitamos con el crimen organizado no podemos tener a carabineros notificando a personas es una pérdida de recursos entonces por eso que yo digo que muchas de las cosas que está haciendo carabineros hoy día y en que estamos desperdiciando recursos que son muy importantes lo debiéramos hacer nosotros no estoy hablando de una policía municipal nada más lejos o sea yo no creo en eso lo quiero ser muy clara pero sí que nosotros podemos tomar algunas de sus responsabilidades y en el fondo permitirles a ellos dedicarse a lo más la alcaldesa usted está de acuerdo con la medida del fiscal nacional en que escuchábamos parte de las declaraciones de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei refiriéndose a la agenda de seguridad y cuál es lo que ella cree debería ser el camino que debe tomar nuestro país a la izquierda de su pastaya el cortejo fúnebre trasladándose por la avenida Vicuño Maquina recibiendo el homenaje espontáneo de los ciudadanos usted lo ve allí chilenos comunes y corrientes que acompañó a los blancos saludan a este nuevo mártir de Chile el cabo primero Daniel Palma Yáñez vamos a la pausa enseguida volvemos por supuesto con este transmiso de la tarde con 21 minutos estamos presentes en diversos puntos de Santiago donde hasta ahora está siendo trasladado el cuerpo del cabo primero Daniel Palma Yáñez lo están esperando en la cuarta comisaría en la calle Chiloé ahí en el centro de Santiago el lugar desde donde ayer tomó su motocicleta para salir a un procedimiento policial pero sin embargo no regresó luego de ser asesinado por dos tiros en su cabeza a esta hora el féretro se está trasladando hasta ese lugar usted ve ahí el saludo que se multiplica en diversas calles de Providencia de Santiago de gente que saluda que aplaude que muestra un pañuelo blanco para tributar un último homenaje a este mártir de carabinero el tercero en los últimos 23 días ya está en la cuarta comisaría el general Ricardo Yáñez el hombre que lidera a los 55 mil carabineros y que le ha tocado la triste función de despedir a 12 de sus hombres bajo su mandato Yesenia Aylamet está ahí en la comisaría ¿qué tal Yesenia? Ahí escuchábamos parte de lo que ocurre en diversos lugares de Santiago recordemos que el féretro del Cabo Palma va a ser trasladado en las próximas horas hasta la ciudad de Rancagua donde él era oriundo en la región de O'Higgins donde su familia lo va a despedir y le va a tributar en el día de mañana el último adiós acá en Santiago solamente se ha hecho un responso que ha convocado a las más altas autoridades del país y estamos atentos a lo que en breve va a ocurrir en el Palacio de la Moneda porque el presidente Gabriel Boric se va a referir por primera vez al asesinato de este nuevo carabinero en nuestro país Yesenia ahora sí te escuchamos desde la cuarta comisaría Sí, Daor muy buenas tardes cientos de vecinos son los que han llegado acá hasta la cuarta comisaría hasta el lugar de trabajo del cabo primero Daniel Palma Yáñez que tú lo decías bien hace algunos minutos atrás él llegó a trabajar ayer acá estuvo cerca de dos horas entra a las siete de la tarde y dos horas después recibe estos dos disparos en su cabeza en Avenida Mata con Arturo Prat podemos ver en este minuto cómo comienza a llegar el cortejo fúnebre hace algunos minutos atrás habíamos visto ya la llegada del general director Ricardo Yáñez y vemos ahora cómo se está acercando este cortejo primero los motoristas que los custodian nos están moviendo un poquitito para por seguridad también está toda la gente acá aplaudiendo carabineros también sus compañeros de trabajo se encuentran afuera de la comisaría esperando la llegada de este funcionario policial escuchamos cómo empiezan a sonar las sirenas cómo las personas automáticamente comienzan a aplaudir vemos cómo también carabineros se encuentran muy conmovidos muy conmovidos por esta situación vemos cómo muchos de ellos se encuentran llorando también escuchamos el ambiente que se vive vemos cómo nos comienzan a despedir vemos los globos cómo las personas también intentan acercarse al cortejo tocar dar un último adiós vemos a los carabineros muy conmovidos viendo cómo pasan los restos de su compañero empiezan a sonar las trompetas acá afuera de la cuarta comisaría la imagen es conmovedora acá volvemos a cientos de funcionarios de carabineros que han llegado acá hasta las afueras a darle este adiós a su compañero de trabajo a un padre a un hombre de 33 años de amor sí impresionante la emoción de los carabineros también de los ciudadanos mira esas imágenes brutales que compartimos hasta ahora con el resto del país el dolor de otros hombres de otras mujeres que también son parte del cuerpo de carabineros y que seguramente piensan que en el futuro también podrían ser ellos los que se transformen en martes de carabineros cabo primero Daniel Palma Yáñez que recibe hasta ahora el último adiós el último saludo de sus compañeros de armas sus camaradas de la cuarta comisaría donde él llegó hace seis años donde hizo su vida porque allí conoció también al cabo Darlene Vergara quien se convirtió hace nueve meses en su esposa con la cual tuvieron un hijo que tiene cuatro años y estaban a la espera de un segundo hijo que está en el vientre de la mamá lo veíamos hace hace algunos instantes con esa imagen tremenda que seguramente va a ser una de las más importantes que nos deja esta jornada usted lo ve hombres, mujeres jóvenes chilenos todos que son que están al servicio del cuerpo de carabineros del país con rostros emocionados con ojos vidriosos que hasta ahora despiden haciendo sonar haciendo rugir esas motocicletas despiden a su camarada al motorista Daniel Palma Yáñez que ayer salió en esta motocicleta que veíamos matrícula TT 5930 que está precisamente en el frontis de la comisaría con un riguroso luto con globos negros y por supuesto con la fotografía que es el recuerdo permanente e imperecedero de un chileno de tan solo 33 años que entregó su vida cumpliendo con este juramento de servir a la patria y entregar la vida si es que fuese necesario y así fue anoche en este procedimiento que recordemos le costó la vida producto de dos balazos perpetrados por dos delincuentes venezolanos Yesenia te escuchamos si vemos como se comienza a retirar ya el cortejo fúnebre de acá de la cuarta comisaría vemos también como muchas personas han decidido seguir caminando seguir siguiéndolos para darle su apoyo a carabineros para darle un último adiós acá en Santiago a el cabo primero Daniel Palma vemos de hecho en este minuto como afuera de una capilla que se presenta en este sector vemos a un cura que se encuentra rociándolo con agua bendita vemos como ha salido de manera espontánea también a darle este último adiós un capuchino para ser más precisos lo vemos como de manera espontánea las campanas de esta iglesia comienzan a sonar para darle esta despedida acá en la comuna de Santiago la misma comuna donde él trabajaba la comuna donde también pierde la vida el día de ayer lo recordamos en Mata con Arturo Prat cuando recibe estos dos disparos en su cabeza vemos como el cortejo comienza a doblar por calle Victoria para empezar a tomar rumbo a su ciudad natal a la ciudad que lo vio nacer hacia Rancagua donde se le va a dar el último adiós al cabo primero Daniel Palma Yáñez Daur si emoción cariño que lo hemos visto expresado desde que salió el cuerpo en horas de esta tarde desde el servicio médico legal en este traslado por las calles de Santiago la comuna de Independencia la comuna de Recoleta también con el lindo homenaje de las floristas de la pérgola que le han entregado estos pétalos de rosa como su homenaje a los grandes chilenos a los que han dejado huella en la patria por eso de ahí este homenaje al cabo Daniel Palma luego hemos transmitido y llevado hasta ustedes el responso en la iglesia de Providencia también lo que está pasando en Rancagua y lo que sucede hasta ahora en el centro de Santiago con esas imágenes que son obviamente de profundo dolor de carabineros todos jóvenes que salen todos los días a la calle su trabajo está prácticamente en la calle custodiando conversando con la gente orientando a la ciudadanía y por eso es que es tan doloroso terminar en estas circunstancias vamos a la pausa enseguida compartimos con ustedes más declaraciones y también estamos a la espera de lo que diga el presidente de la república Gabriel Boric vamos de inmediato al palacio de la moneda ya está hablando el presidente de la república hemos promulgado una ley que fuera aprobada transversalmente por una inmensa mayoría de los parlamentarios una ley que protege adecuadamente la actuación de carabineros frente a una acción criminal cada vez más cruel y desembozada quiero agradecer la generosidad y el patriotismo de todos los sectores políticos que dejando de lado las desconfianzas que existen o los intereses cortoplacistas fueron capaces de dialogar de ceder de fabricar acuerdos las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras compromisos y no promesas me escribió en una carta hace muy poco la viuda del carabinero Alex Salazar todos todas las autoridades con las cuales hemos estado reunidas respondemos a ese llamado y lo vamos a seguir haciendo sin claudicaciones el mensaje que entregamos hoy como gobierno pero sobre todo como Estado es que cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a carabineros de Chile y a las fuerzas del orden en el Estado chileno no hay fisuras al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada no hay gobierno y oposición no hay izquierdas y derechas no hay mayores y jóvenes estamos en esto en esta cruzada todos unidos nos hacemos responsables todos de las actuaciones de carabineros circunscritas por cierto a la ley y al derecho el crimen y la delincuencia tienen claro y esto es importante el crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile unido un Chile en unidad por eso están tratando permanentemente de dividirnos no nos prestemos a ese juego están tratando permanentemente de corromper nuestras instituciones no lo lograrán de sembrar la desconfianza sembremos nosotros en contrario como presidente de Chile respeto las legítimas diferencias y posturas políticas pero no voy a dejar de trabajar hasta conseguir una unidad aún más amplia y robusta para proveer de seguridad a las familias de seguridad ciudadana de seguridad social de seguridad económica como he dicho en estas palabras es nuestra unidad el arma más poderosa frente al crimen y si somos capaces chilenos y chilenas de sostener y ampliar esa unidad los días del crimen tal como lo hemos conocido en los últimos meses están contados hoy resulta más importante que nunca desarmar a los criminales quitarle su poder de fuego a quien esté armado de manera ilegal le caerá todo el peso de la ley vamos a limpiar de armas nuestros barrios y para hacerlo necesitamos de la colaboración de todos todos quienes tengan algo que aportar a esta tarea que lo haga antes quienes pueden actuar policías fiscales autoridades municipales por estos días recordamos y el pueblo cristiano en particular recuerda a un hombre humilde que dio su vida por la paz y es bueno tenerlo presente en momentos como el actual cuando muchas veces cunde la tentación de la cuña fácil de la controversia del picanear al otro o de dejarse llevar por la ira o el desconsuelo esta mañana temprano he promulgado las leyes Naim Retamal proyecto que refuerza y protege el ejercicio de la función de carabineros policía de investigación y gendarmería proceso que fue controvertido como es de público conocimiento pero que hoy es ley de todos los chilenos y chilenas así también promulgamos la ley que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión la ley que modifica el código penal para agravar la pena en el delito de secuestro y la ley que aumenta la pena de delito de porte de arma en lugares concurridos posterior a ello he sostenido reuniones junto con parte de mi equipo con el director general de carabineros Ricardo Yañas a quien agradezco su interés en estos momentos difíciles con el director de la policía de investigaciones y también con el director de la agencia nacional de inteligencia en esta reunión en primer lugar le he pedido a las policías que presenten e implementen a la brevedad un plan de fortalecimiento de seguridad para sus miembros y de mejorar los protocolos con los que se actúan además en esta misma reunión he instruido que se adelante la implementación del plan calle sin violencia que ha sido diseñado por el ministerio del interior con los máximos niveles de coordinación entre ambas policías posteriormente tuvimos una positiva reunión con todos los poderes del estado incluida también la fiscalía nacional en donde el ministro cordero nuestro ministro de justicia ha quedado encargado de un trabajo operativo para poder complementar las diferentes lagunas que existen entre las diferentes instituciones que nos permitan un mejor actuar estoy satisfecho de que todos los poderes del estado representados por el presidente de la cámara de diputados vlado mirosevic el presidente del senado senador juan antonio coloma el presidente subrogante de la corte suprema sergio muñoz el fiscal nacional ángel valencia además del poder ejecutivo aquí presente han tenido una disposición de trabajar en conjunto dejando de lado las diferencias y estableciendo además agendas de prioridades que nos permitan enfocarnos en este bien común que no me cabe ninguna duda todos los chilenos compartimos ahora la política del plan calle sin violencia es concreta y efectiva va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías no sólo para prevenir el crimen sino para sancionarlo eficazmente incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías fortalecimiento de las competencias de gendarmería de chile creación del delito de extorsión como señalaba anteriormente y endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana este plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos y será acompañado además de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes sus espacios de deporte sus espacios educativos que son también formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia pero tenemos que actuar ahora con sentido de urgencia por eso he dispuesto que se pongan a disposición valga la redundancia un total de 1500 millones de dólares anuales en régimen para que sumado a los incrementos que ya hemos hecho considerados en el presupuesto 2023 involucrarán un incremento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente estos son recursos extras que se ejecutarán anuales en régimen los recursos adicionales serán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia y las reformas legales que lo dispongan financiándose con fondos de emergencia del tesoro público no resignaciones no fondos ya destinados a otra cosa y otros fondos que no han sido comprometidos en el presupuesto para el año 2023 asimismo además de los compromisos permanentes serán incorporando los informes financieros de los proyectos de ley correspondientes y van a ser recogidos en los próximos presupuestos con cargo a los mayores ingresos provenientes de la reforma tributaria lo cual insisto sigue siendo tremendamente importante ¿qué nos van a permitir estos recursos adicionales 1.500 millones de dólares? en primer lugar reforzar la protección a la policía con equipamiento y material más seguro en materia de persecución penal nos va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados como por ejemplo lo hemos hecho en alto hospicio reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas en materia de reforzamiento de la actividad policial además de la renovación del parque vehicular que ya estaba en marcha vamos a poder tener una fiscalización intensiva del control de armas aumento de patrullajes dotación adicional en carabineros para estas tareas liberándolos también de tareas administrativas un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección de nuestras policías carabineros y PDI en materia de fiscalización e infracciones vamos a aumentar la fiscalización municipal del comercio regular e irregular la fiscalización de los inmuebles ocupados de manera abusiva o ilegal entre otras cosas y en cuarto lugar en relación a las intervenciones comunitarias vamos a aumentar las inversiones relativas a la prevención del delito en particular en cámaras de seguridad en luminarias en cámaras para las policías que implicará un aumento de la inversión en mejoramiento de espacios públicos a través de subdere mimbu y municipios tengo absolutamente claro como me decía la viuda de Alex Salazar que acá se requieren hechos y no palabras y que es a través de los hechos como este gobierno va a hablar sabemos que la ciudadanía espera de nosotros una acción rápida decidida que también debe ser pensada y coordinada con todos los actores involucrados y sentados a la mesa y en esto insisto muy encarecidamente en la necesidad de unidad no más cuñas peleando entre nosotros cada pelea entre políticos es un espacio más para la delincuencia avancemos juntos con liderazgo conjunto adelante a combatir a quienes quieren robarnos nuestros barrios nuestros familiares o nuestros carabineros la urgencia que hoy enfrentamos viene de hace mucho tiempo y tiene múltiples causas no va a ser fácil enfrentarla su expresión más terrible son los asesinatos que hemos tenido que lamentar estas últimas semanas al mismo tiempo que nos ponemos en acción para enfrentar el crimen tenemos que trabajar seriamente en prevención para el futuro la inversión en educación en cultura en ciencia sigue siendo tremendamente relevante no podemos dejar que carabineros ni la ciudadanía sigan expuestos a la delincuencia de esta manera vamos a cuidarnos entre nosotros mismos y vamos a cuidar a quienes nos cuidan y por eso las autoridades a cargo están abocadas de manera prioritaria a implementar estas medidas que ha tomado el gobierno sobre lo cual estaré permanentemente encima y recibiendo informes diarios y cotidianos sin por ello dejar de gobernar en los otros ámbitos propios del trabajo que le corresponde a nuestro gobierno muchas gracias y para contestar preguntas los dejo con nuestros ministros que podrán responder cada una de sus interrogantes muchas gracias relativas a seguridad señala el presidente de la república que son recursos extras a los ya comprometidos fondos de emergencia del tesoro público y no resignaciones ahora para qué van a ser estos dineros según el mandatario dineros que van a permitir reforzar la protección de la policía con equipamiento y material también focalizar la persecución de homicidios y otros delitos fiscalizar el control de armas entre otros vamos a pasar a escuchar las preguntas de los medios de comunicación y también las respuestas de los ministros acá en este punto de prensa específicamente esta pregunta es para la ministra del interior Carolina Toa respecto de un eventual estado de excepción ahí escuchamos lo que sucede al interior del palacio de la moneda son las 3 de la tarde con 46 minutos una jornada extensa por supuesto marcada por el asesinato y por el responso de este carabinero vamos a la pausa nosotros de inmediato estamos de vuelta con más informaciones las 3 con 51 escuchemos a la vocera de gobierno que hasta ahora responde algunas preguntas en el palacio de la moneda quisiera hacer dos llamados hemos visto de todo tipo de declaraciones estas últimas semanas y particularmente las últimas horas como gobierno tenemos la responsabilidad de no caer en la pequeñez política y no responder a la pequeñez política venga de la declaración del político que venga este es un momento de conmoción de dolor y la ciudadanía necesita que los poderes del Estado y particularmente este poder el poder ejecutivo independientemente del dolor independientemente de la rabia que se está sintiendo actúe con racionalidad y contemplanza como decía el presidente de la cámara hace unas horas atrás y que además trabajemos para rascar donde pica porque por muchos años sino décadas la ciudadanía ha tenido que escuchar frases grandilocuentes peleas políticas guerras de cuña utilizaciones de el legítimo miedo de la población y su sensación de inseguridad para hacer campañas políticas o para golpear al lado y así no hemos avanzado todo lo que tenemos que avanzar por lo tanto nuestra preocupación nuestro centro es actuar con racionalidad contemplanza con sentido de unidad y con una adecuada articulación y coordinación de los poderes del Estado hoy día los poderes del Estado se están movilizando y están trabajando para enfrentar el tipo de criminalidad que estamos viviendo que antes no lo conocíamos y que hace pocos años empezó a aparecer en nuestro país que es más temerario y que requiere mayor inteligencia para poder enfrentarlo por lo tanto lo que podemos señalar a todos y todas los nuestros y los del frente es un llamado al orden un llamado a la racionalidad un llamado a sumarse al sentido de responsabilidad y no al de la utilización política de un momento que es difícil para el país eso es lo que queremos decir insisto para todos los sectores políticos y para la ciudadanía en general nos necesitamos en este momento esto no es un juego la seguridad de las personas no es un juego y tenemos que proteger la seguridad tanto de la ciudadanía como de nuestras policías por lo tanto el llamado es a trabajar a trabajar y a trabajar bueno buenas tardes pregunta para el ministro de justicia don los cordero ante la ante el anuncio que hizo la fiscalía nacional de pedir prisión preventiva a todos los extranjeros ilegales cuál va a ser la coordinación precisamente con el ministerio público y además habrá algún tipo de operativo especial e incluso capacidad carcelaria para acoger en casos que obtengan masivamente esas personas lo que ha informado el fiscal nacional en una reunión que tuvo hoy día con los fiscales los cuatro fiscales regionales de la región metropolitana que se va a dictar una instrucción por lo menos por ahora el lunes probablemente se extenderá todo el país que respecto a todas aquellas personas que están sin acreditar su identidad mediante documento oficial y que hubiesen cometido delito la decisión de los fiscales va a ser solicitar prisión preventiva mientras se determina adecuadamente su identificación uno de los problemas centrales que tenemos en el caso nuestro es que en ese tipo de situaciones no tenemos mecanismos de enrolamiento integrados lo que va a disponer el ministerio de justicia ya se conversó también con el ministerio público es un mecanismo de coordinación para que se opere por lo menos en el caso del centro de justicia de santiago a través del registro civil este es un mecanismo que el ministerio público ha anunciado como parte de las solicitudes de sus fiscales corresponderá a los jueces acoger o no esas solicitudes respecto si tenemos o no tenemos capacidad en los penitenciarios como luego yo he señalado en otras oportunidades especialmente en los debates de estas dos últimas semanas es necesario que todos tengamos presente que el número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año en particular y las proyecciones para los meses que siguen a inicio del próximo año son equivalentes lo que está haciendo Gendarmería hasta ahora es habilitando nuevas plazas pero es evidente que estamos en una situación de aumento especialmente de la prisión preventiva y que tiene discriminaciones distintas según sea la zona norte centro muchas gracias escuchábamos la comparecencia de los diversos ministros de estado que han acompañado el presidente Gabriel Boric en esta primera referencia en esta vocería desde el palacio de la moneda entregando por supuesto las condolencias a la familia del carabinero asesinado y también detallando algunas de las medidas que desde hoy se van a implementar en el país quizás la más importante que planteaba el presidente tiene que ver con el plan Chile sin violencia que va a intervenir 30 comunas del país donde se concentran los delitos de mayor connotación social eso además de haber promulgado muy temprano esta mañana la ley Nain Retamal que ayer y durante esta semana fue tramitada y aprobada en un tiempo récord en el Congreso de la República y que ya es una ley que tiene la firma del presidente y ya puede en el fondo servir de respaldo para los carabineros un día triste un día amargo para el país con la muerte del cabo primero Daniel Palma Yáñez 33 años casado hace solo 9 meses con un hijo pequeñito de 4 años otra guaguita que estaba en gestación en el vientre de su mamá que tiene 5 meses de gravidez y que ha marcado obviamente esta jornada por la tristeza por la pena de un servidor público de un chileno que ayer salió a trabajar a eso de las 7 de la tarde en su motocicleta como todos los días y que de pronto se encontró con la muerte con la delincuencia con el dolor con la indolencia también de estos delincuentes que a Mansalva le dispararon sin mediar ningún tipo de provocación ni diálogo directamente a la cabeza dos balazos recibió el cabo Daniel Palma la tercera víctima fatal el tercer carabinero muerto en Chile en los últimos 23 años de allí el dolor con que se lo ha tomado carabineros de allí las muestras de cariño que ha expresado la ciudadanía y también la visión de Estado con la que se ha enfrentado el problema con esta serie de medidas que ha indicado el presidente pero también con la reunión junto al fiscal nacional las autoridades de la ANI las más altas autoridades de los poderes del Estado de la justicia del Congreso y también con la concurrencia de los expresidentes Bachelet Piñera y Lagos al responso de este nuevo mártir de la institución a esta hora lo que resta es atrapar a los delincuentes que le dispararon al cabo Daniel Palma ambos son buscados hasta ahora por la policía dos ciudadanos venezolanos Luis Lugo Machado y Carlos Cortés Flores ahí están los delincuentes los que perpetraron este asesinato en contra de este carabinero chileno anoche allí en la comuna de Santiago imágenes que han sido difundidas también de manera inédita y que dan muestra además de un cambio en la forma en que el país está enfrentando estos delitos gracias a ustedes por estar allí por estar detrás de la pantalla por acompañarnos en esta larga transmisión con mucho dolor con tristeza con luto por supuesto siga usted la compañía de Televisión Nacional de Chile que esté muy bien buenas tardes nuestro cariño para la familia de este hombre ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.